Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar, si están entrando, así lo puse aquí, ahí está, muy bien, pues vamos a empezar, esto lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, porque es un montón, está como para un curso, pero pues vamos a ver esencias, yo he puesto aquí esencias de muchos orígenes, hay esencias que de pronto vienen de la costa, de Veracruz, o incluso de Guerrero, hay esencias que vienen del norte, de los chichimecas, que vienen de Oaxaca, que vienen de muchas partes, ¿no? Y aquí del centro de México, del Valle de México, en todos lados tenían sus deidades, tenían sus protectores, sus benefactores, sus guías, entonces, pues este, son bien, son bien diversos. Este que tenemos aquí, por ejemplo, se llama Amimit, que viene de At, que es agua, y Mit, que es flecha, y Mimit es realmente flechas, es un plural, una forma de plural, y este, significa flechas de agua. O también se podría pensar, fíjense que también se podría pensar que es de Ami, que es como, este, cazar, como flecha de cacería, pero pues algo así. Es una deidad chichimeca, él, podemos ver que tiene una especie de dardo, de lanza en una mano, y en el otro tiene una red de pesca, que era como una canastita, que metían en el agua, seguramente le ponían tortillitas, yo, es lo que se me ocurre, que le ponían pedacitos de tortillita, y ya, pues los pececillos se metían a comerse las, las tortillitas, y ellos, pues sacaban ya la canasta llena de pescaditos, ¿verdad? Seguramente eran pescados pequeños, no muy grandes, pero bueno. Y la flecha, pues la usaban para, de pronto, o el dardo, lo usaban igual para pescar pescados más grandes, o incluso más bien patos, aves acuáticas, ¿no? Entonces, es una esencia chichimeca, y eso lo distinguimos por su, su pintura corporal rayadita, cuando están rayaditos, es porque son chichimecas. Acá tenemos a su, a su hermano, digamos, que es Atlagua, que viene de Atlatl, y guá, guá significa poseedor, el poseedor del Atlatl, entonces, es el Atlatl, aquí lo vemos, es, es como una especie de palanquita, o de, o de extensión del brazo, donde se metía justamente el dardo, este dardo se metía en un piquito que tenía aquí, y, y entonces, el brazo se extendía con este Atlatl, y hacía una palanca mucho más grande, y le imprimía al, al, al dardo, o a la lanza, una fuerza mayor, ¿no? Mayor fuerza, y mayor velocidad, entonces podía llegar más, más lejos, y si esto se usaba, sobre todo, en, en las culturas lacustres, ¿no? Estos son, eh, de culturas lacustres, eh, pues, piénsese el Valle de México, el Valle de Toluca, y, pues, todos los lagos de, de Michoacán, ¿no? Porque allá hay muchos lagos, había mucha cultura, eh, lacustre, incluso, pues, hasta Chapala, hasta Chapala, era, así como, toda una red, realmente, muy antigua, de, de, este, de una cultura de pescadores, que realmente estuvo siempre comunicada, y entonces, pues, son, esta es una cultura chichimeca pescadora, usan el atlat, eh, ellos también, este, aquí lo vemos empuñándolo en la, en la mano derecha, que aquí se ve del lado izquierdo, y aquí del lado derecho, parece que sí se usaba en el lado derecho, y con el izquierdo, probablemente, se sostenía el dardo, y ya se lanzaba, este es una, una, un arma, eh, pues, de, eh, de cacería, pero también lo usaban mucho en la guerra, sobre todo los teotihuacanos, y los tolteca, usaron mucho el atlat. El conquistador, por ejemplo, de Tical, era un, este, pues, un gobernante teotihuacano, que se llamaba Búho Lanzadardos, porque usaba este atlat. Entonces, es muy antigua, lo usaban, pues, yo, para mí, lo usaban desde el tiempo de los mamuts, ajá, y pues, así se quedó, ya el arco y la flecha fueron muy posteriores, ya llegaron muy tardíamente, ya con, eh, pues, tribus chichimecas, como los mexican, no, como, pues, los aculúa, y muchas que llegaron aquí al Valle de México, y al Valle de Puebla, también. Entonces, Atlagua, pues, es el poseedor del atlat. Luego, Chalmecatecupli, es este, este, pues, es una deidad, también, que tiene su, su atlat, como Atlagua, ¿verdad? Pero, él tiene una, este, tiene una pintura, digamos, o una máscara, más bien, este, facial, o, sí, una máscara, como parecida a Tlaloc, con sus colmillos muy largos, y su ojo redondo, como si tuviera un anteojo redondito. Y, sin embargo, también tiene este tocado, es como una especie de sombrerito, un moñito, que es propio de las, de las deidades del Mictlan, y lo mismo, el Pantli, este, doblado, o sea, la bandera que está doblada, también es muy representativo de las deidades del Mictlan. Aquí en la frente, además, se ve un caracolito. Entonces, y este, este es más representativo de otra deidad, que se llama Texistecat, que Texistecat significa el habitante del caracol, y, pues, Texistecat fue uno de los que se ofrecieron para hacer el, el sol, ¿verdad? Y la luna, y en Teotihuacán, en la leyenda de los soles, pero, bueno, en Anahuatzin, que fue el valiente, pues, se volvió el sol, y el que, pues, no, no fue tan valiente, se volvió la luna. Pero el caracol representa realmente el cráneo, es el cráneo, pero él es Texistecat, o sea, el habitante del caracol. Texistli es el caracol y Tecat es habitante. Entonces, lo que habita dentro de un caracolito, pues, es un molusco, ¿verdad? Un animalito allí, como un gusanito. En sentido figurado, pues, es, el caracol es el cráneo, y lo que habita dentro del cráneo, pues, es el cerebro. Entonces, Texistecat, propiamente, es el cerebro, y de allí, pues, es la mente humana, la mente, pues, más racional, digamos. Entonces, tiene una mezcla de, pues, es Chalmecatecucli, o sea, el señor de Chalma, el señor de Chalma, allá donde van los danzantes, ¿verdad? Todos los años en peregrinación, y, pues, van a danzarle al señor de Chalma, que, pues, es un cristo, pero este, pues, más bien es una deidad que es una mezcla, una mezcla de un cazador con un noble muy culto, digamos, muy educado, con una deidad de la lluvia, con una deidad del inframundo también. Ajá, es bastante extraño, pero, pues, fueron, yo creo que las deidades que ellos, pues, se apropiaron o asumieron, y las mezclaron realmente, de una forma bastante curiosa, y está su mujer, que es esta Chalmecatecíhuatl, ajá, ella tiene también un sombrerito del Miklan, y tiene su boca negra como Tlazolteot, entonces, como una mezcla de Tlazolteot con Miktecacíhuatl, la señora de los muertos, del inframundo. Sí, entonces, también es una mezcla de varias deidades, no sé si tenga otras más por allí. Tenemos a Chalchihutlicue, Chalchihuit es jade, y cue significa su, y es su, cue es falda, su falda, pues, es jade su falda, porque ella, pues, es el agüita, y las aguas, sobre todo los lagos, los estanques, pues, solían ponerse verdes, como el jade, porque, pues, se hacían muchas algas, ¿verdad? Se llenaban de algas, y este era el tono, el color de estas aguas muy estancadas, entonces, ella es la señora de las aguas. Siempre vamos a verla con un, esta está mejor, con un tocado de cocodrilo, esta es como una boca de cocodrilo, aquí está el ojito, y estos son sus dientes, su hocico, ajá, y tiene como un penachito aquí. Si vemos, tiene como cuadritos o rectangulitos con circulitos en medio, y están como separados los cuadritos o los rectangulitos, esto representa las escamas del cocodrilo. Entonces, ella es un cocodrilo, porque el agua siempre está gobernada por la tierra, ¿no? La tierra le dice por dónde correr, y si hay una cañadita, pues, por ahí se mueve, ¿verdad? Si hay una montaña, pues, se detiene, la rodea, o quizás si hay un, una, una zona muy baja, una hondonada, ¿no? Pues, ahí se queda, este, se queda estancada, ¿no? Se forma un lago, un estanque, algo así. Entonces, la identificamos por su tocado de cocodrilo, la identificamos por estas dos rayitas que tiene aquí en la mandíbula, ajá. Su nariguera, pues, puede que esté así con esta línea en medio, azulita, y con esta línea en medio, que representa el agua, justamente. Y otra cosa importante es en su cadera, ajá, está este, este, estos circulitos, es un, son unos circulitos concéntricos, ajá, verdecitos o azulitos, que, justamente, representan el jade. Por ahí viene, pues, su nombre, ¿no? Chalchihuit, icue, su falda, su faldita. Entonces, así la identificamos, aquí igualmente vemos el tocado de cocodrilo, aquí se ve, es una nariguera como una serpiente de dos cabezas, que es muy propia de ella. También tenemos las dos rayitas, aquí en la mandíbula, y el jadecito aquí en su cadera. Y así igual vemos esta, cocodrilo, las rayitas, la nariguera de serpientes y el jade. Acá está igual, el cocodrilo, las rayitas, la, esta es la nariguera de agüita y su jade en su faldita. Lo mismo, el cocodrilo, la serpiente de dos cabezas, las dos rayitas, y aquí el jade está un poquito más amarillito, más amarillito, más ocre. Este es del laud, del codice laud. Aquí, pues, lo que vemos es, sobre todo, que tiene su jadecito en su, en su faldita, ¿no? En su faldita, bueno, tiene dos, de hecho. No tiene nariguera, no tiene las rayitas, porque es otra tradición. Esta del codice laud es una tradición, yo lo considero del Golfo de México, de la, de la región, de hecho, de Veracruz. Esa región yo la considero del centro de Veracruz. Este, igualmente, pues aquí está su, su jadecito, está su jadecito, pero no tiene las narigueras de serpientes. Aquí la tiene escalonadita, y puede ser, no es tan representativo, pero sí puede ayudar. Y sí tiene su tocado de cocodrilo. Esta de aquí no tiene. Esta sí. Esta, pues, tiene su jade, su jade en la faldita, y eso lo identifica, aunque no ningún otro elemento. Bueno, su nariguera de escalerita podría suceder también. Sí, estos ya son codices toltecas. Aquí lo identificamos de otra forma. Estos son codices de aquí, de Tula y el Valle de México, Tolteca Mexica. Tolteca Mexica, entonces, es una cultura que se dio, pues, entre Tula y el Valle de México. Es una cultura diferente. Las otras, las de acá arriba, pues, es del, el Códice Borgia, que, pues, es de Cholula, ¿no? Se considera de Cholula, o quizás de Puebla. Perdón, de Tlaxcala. Quizás de Tlaxcala. Estas son del Valle de México. Y aquí la identificamos de una forma distinta. Bueno, aquí se ve muy claramente que está chorreando agua por todos lados, ¿verdad? Su, su, todo su atuendo es como color turquesa, entreverdecito, a veces azulito, ajá, pero, pues, tiene esos colores que suele tener el agua. Y tiene acá arriba, pues, como una planta acuática. Aquí tiene su flor y sus hojas en medio de unos, unas salpicaduras de agüita que son estas de aquí. Su nariguera igualmente es del mismo color, ajá, de este color turquesita en este caso. Ajá, acá la tenemos también, todo su traje con estas tonalidades muy bonitas. Su, su nariguera no se nota muy bien, pero es un azulito muy clarito. Igual, todos sus, sus, sus tocados que son realmente de papel con manchitas de hule que representan las gotitas de agua. Ajá, todos estos son de papel con gotitas de hule. pues, igual en azulito, en color azulito. Igual tiene aquí la florecita como de neufar, algo así, es esta florecita o de lirio acuático. Igual está chorreando agua por todos lados. Acá la vemos más, más, este, sencillita, pero su tocado aquí sí es más azulito, ajá, más intenso, todo su, su atuendo está azulito y aquí con estas, estos adornos de papel con manchitas de hule que están como de una forma de, como circulares, ¿no? Como secciones de circular, de círculo. Lo mismo, acá se ven como circulares, así, y aquí también se ve un poquito. Este tipo de tocados lo va a tener en estos códices en particular, ajá, no en todos, sino en estos, también, claro, los va a tener este tipo de tocados, son pareja, ¿no? son esposos, viven en la local. Estos son ya de los manuscritos de Sahagún, entonces, no están muy, muy buenos los dibujos, ya son, están muy europizados, ¿verdad? Sobre todo este, este, este es del Códice Florentino, ya, es el códice que se mandó al rey de España. Y este otro es de los primeros memoriales, son los, los primeros manuscritos que él obtuvo en Tepeapulco, allá muy cerca, de Ciudad Sahagún, Hidalgo, ¿no? Y bueno, aquí se ve con una florecita, así se ven sus tocados, más o menos, en tonos azulitos, aquí más se le ve su trajecito con, con onditas azules, aquí también, pero acá se le, no se ven tanto las onditas, se ve, pues, un tono sólido, donde se ven onditas, pues, es acá en los chorritos que, que salen de abajo, aquí no. Este es el Códice Telleriano Remensis, este es el Borbónico, también es el Borbónico, este es el Códice Florentino, ya es el manuscrito que, les digo que mandó Sahagún al rey de España, y este son los primeros memoriales de Sahagún, que realmente son, son los, las entrevistas que les hicieron a los abuelos de Tepeapulco, justamente. Luego, tenemos al Chalchú Totolin, Chalchú Totolin significa Chalchú, ya vimos que Chalchíhuit es Jade, y Totolin es ave, entonces, es el ave de Jade, entonces, pues, es el guajolote, pero, lo que pasa es que los guajolotes salvajes, tenemos los guajolotes, o lote, ¿cómo se le llama a este? Oceladón, este, es un guajolote que habita en muchos lugares, sobre todo en las selvas del país, pero está por todos lados, vamos a ver aquí, miren, estas son las observaciones que se han hecho, hay muchísimos acá en la zona maya, en Tabasco, y aquí en el, en el centro de México, en el norte, por acá la costa, esta, esta zona como que no les gusta tanto, que está más seco, pero, pues, para acá, para la Sierra Madre Occidental, hay mucho acá en el norte, por todos lados, hay este, pues, acá hacia Colima, Nayarit, Jalisco, incluso, hacia el, hacia la costa sur, acá, incluso, pues, en, en la, en, en Guerrero, allí en la Sierra de Guerrero, y es un guajolote que es más colorido que el guajolote doméstico, este es un guajolote, hasta nada, miren, ahí anda bien feliz en el agua, pero miren, este es el guajolote, ocelado, tiene muchos, muchas tonalidades, muy bonitas, verdes, azules, amarillos, naranjas, rojos, grises, y blancos, de todos, todos los colores, así, es súper colorido, verdad, están muy bonitos, hay, pues, por muchos lados, y también hay distintas tonalidades, ¿no? Este tiene unas tonalidades muy, ocres, muy cafecitas, aquí en su, en su, colita, no tiene tantos tonos verdes, es más así, y hay otros que sí están más, más coloridos, ajá, y sobre todo que son tornasoles, depende del ángulo en que observamos las, las plumas adquieren cierta tonalidad, o adquieren otra, aquí, probablemente no se ve tan colorido, porque lo vemos de frente, pero ya de costado, probablemente se vean más colores, hay distintos, y bueno, aquí vemos unos que están como, en la nieve, yo no sé exactamente de dónde son, son, parece que en Estados Unidos, estos que están aquí, guau, este es real, es un lince, eso es un lince, va a ser doméstico, está muy raro, que el lince está tan tranquilo, bueno, pues este es el guajolote, el chalchú, totólin, ajá, el chalchú, este está, este está más colorido, este está más bonito, con colores muy brillantes, muy, muy intensos, y así se llama este, este, pues es el guajolote, entonces, y representaba él, pues así como el guajolote, que es muy, territorial, verdad, es presumido, le gusta pavonearse, por supuesto, y todo eso, y pues es muy, muy agresivo, no, realmente, este, los guajolotes, pues lo, son dinosaurios, no, son realmente, tienen mucho su instinto, de dinosaurio, y si a uno lo van a correteando, no, y le dan de picotazos, entonces, él era un símbolo, como es el chalchú, es como es el jade, representa la prosperidad, representa la riqueza, que él, pues es presumido, ¿no?, y tiene sus jades, y le gusta presumir sus jades, entonces, es así, es, es ostentoso, pero es próspero, y, este, también lo asociaban mucho, a, a los manantiales, porque los manantiales, pues emanan esta agüita, que es el jade, y, y, y la reparten, ¿no?, porque son así como muy generosos, son, son muy prósperos, y muy generosos, porque reparten su jade, ese, es el chalchú, tol, y, luego, chantico, chantico, significa algo así como en el lugar de, en el lugar del, del hogar, algo así, porque ella es el, el fogón, el fogón de la casa, donde la familia se reúne, donde se prepara la comida, y todo esto, ajá, y, pues ilumina, y da calor, cuando hace frío, y, pues ilumina, pues, el interior también, y protege, ¿no?, es el fuego en sí mismo, es un fuego, porque tenemos el fuego, más ceremonial, que sería, pues puede ser, este, huehueteot, o, y son señores del fuego, más, un fuego, más ceremonial, este, en cambio, es el fuego, del hogar, de, de la familia, donde se reúne la familia, a, a comer, y a, y a estar, a convivir, ¿no?, y, bueno, ella, lo que tiene es una mantilla, fíjense cómo tiene una mantilla, en la cabeza, una mantilla, y, en este caso, tiene aquí unas bolitas, como perlitas, en este caso, pues tiene conchitas, pero también tiene, no, no, esto, este es del, de los chorros de agua, que trae aquí, son diferentes, códices, ¿no?, este es el Códice Borgia, este es el Telleriano Remensis, acá tenemos, el Borbónico, y, este son, eh, los primeros memoriales, este es los primeros memoriales, entonces, aquí vamos a ver, que tiene bolitas, en su, su mantilla, igual, son sus, como sus trencitas, también están como cubiertas, con una mantita, con las mismas bolitas, pues están muy, muy especiales, yo pienso que probablemente son, representan, bueno, que son, a lo mejor son, pueden ser, de concha, no creo que sean plumones, estos sí son plumoncitos, porque se ven rayitas, los plumones, son plumas, que tienen las aves, para calentarse, y sobre todo, lo tienen los polluelos, ya, eh, cuando crecen, pues salen las alas, para volar, que son propias para volar, pero de chiquitos, tienen los plumoncitos, que son esponjocitos, por aquí podemos buscar, plumón, ave, mandaron unas plumas, de escribir, estos son los plumones, son así, dos pachoncitos, nada más son para que, los polluelos, mantengan el calor, para que no se enfríen, para que, puedan estar, sanos, entonces, esos son los plumones, bueno, aquí incluso, este está mejor, fíjense como es un plumón, una semipluma, una pluma del cuerpo, y su pluma, filopluma, y una serna, hay distintos tipos, fíjense, yo no conocía todos estos, acá está otra, el plumón, semipluma, pluma típica, pluma de contorno, filopluma, pluma de talco, esta no se nota muy bien, no está muy buena la resolución, pero bueno, este es el plumón, es muy pachoncito, y estos, estos que tiene aquí, esta de acá, si son plumones, esto yo más pensaría, que están hechos de concha, claro que son, materiales, simplemente, pues ellos decidían, qué material usar, decían, yo quiero usar concha, no, yo quiero usar plumones, y ya entonces, buscaban, compraban plumones, compraban, conchas, y así, pero pienso, ah, permítanme, todos, todos, ¿sabes? Gracias. 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 Los carbones, cuando están muy, muy encendidos, de pronto se ven blanquitos por la ceniza. Probablemente represente eso, no lo sé. Otra cosa es que podrían representar las tortillas que se hacían allí en el fogón. También aquí en este caso se ven unos como ladrillitos. Yo pienso que han de ser los adobes con que probablemente hacían ya sus fogones. Entonces, ajá, acá igual vemos estas bolitas, miren. Estos sí son plumones, lo mismo que estos de acá. Y aquí lo que se observa muy interesante es que tiene dos chorros, uno de agua y uno de fuego. Ajá, porque allí pues en el fogón pues se cocina, ¿verdad? Se cocen las cosas, de pronto los frijoles, pues se pone agua en una ollita con los frijoles y se pone en el fuego. Entonces, ahí hay esta unión del agua y el fuego, o sea, la plachinole. Ajá, entonces esto es lo que ocurre allí en, en este, en el fuego del hogar. Ella tiene aquí una nariguera de rayo, pues es el fuego finalmente. Son, son las flamas que están saliendo. Y, pues así, sobre todo la mantilla es lo que la identifica. En este caso, pues tiene su rostro muy pintadito como una xochiquetza. Ajá, porque, pues indica como algo muy bonito, algo muy hermoso. Que, pues, sí el fogón, o sea, es, era algo que ellos siempre valoraron, siempre veneraron mucho, ¿no? Porque les daba abrigo, les daba luz, les daba alimento. Ajá, les daba calorcito. Acá igual está su mantilla. Este sí tiene plumoncitos, está aquí con sus plumoncitos. Una mantilla roja, ¿no? Es roja, acá es roja y acá también es roja. Con, pues, unos vivos blancos, aquí amarillos también. Bueno, este es el caesquémic. Su faldita en este caso es blanca con estos rectángulos. Acá es roja, ajá, con los plumoncitos y la cenefa blanca. Y aquí es roja también con cenefa blanca. Con estos tabloncitos y el caesquémic de colores. Aquí en este caso su rostro está pintado, ¿verdad? En rojo y como que negro, allí abajo. Aquí nada más tiene una rayita, parecida a la chalchitlipo, nada más que es nada más una. Acá, pues, está pintada con esos rectangulitos y circulitos. Y acá, pues, esta es la de sagún. La verdad, pues, no está muy buena. Pero sí, como que tiene ahí la mantilla, no está muy clara con plumones. Sí, no está, pues, no. De plano. Entonces, Chantico. Chicome Coat. Chicome es siete, ¿verdad? Y Coat, serpiente. Ella en sí representa la planta de maíz. Y, pues, son como, dice, siete serpientes porque realmente son las hojas que tiene, ¿verdad? Que son como serpientes, una planta de maíz. Pues, tiene sus, sus, este, sus hojitas a los lados. Ajá, a los lados va teniendo esas hojitas. Pues, son como serpientes para ellos. Así lo expresaban metafóricamente. Y, pues, pues, siete significa, pues, que tiene un, también un nombre calendárico. Porque ese era su día de, de veneración o de nacimiento, podríamos decir, siete serpientes. Esta, estas imágenes son del códice borbónico. Ajá, que es un códice, pues, mexica. O probablemente tlahuica. Que se parecen mucho a unas imágenes que, que aparecen allí en las, que se encontraron en las chinampas de Tláhuac. No sé cómo, en Tláhuac. No sé si está como Chico Mecoac. Les dan otro nombre. Esta es de acá. Como esta de aquí. Así. Este es de la Chico Mecoac. Está chiquitita. Pero quería la imagen nomás. Así está con sus mazorquitas aquí en la mano. La Chico Mecoac. Este ve mejor. Más clara. Tiene aquí como florecitas. Tiene unos lazos aquí. Tiene estas. También tiene aquí como, como lacitos. Estos son como lacitos. Ajá. Tiene muchos lazos, por lo que es. O sea, es como su casa, como su carga. Pero además, si se dan cuenta, es como una casita. Es como si aquí estuviera la puerta y ella estuviera saliendo. Y este es el techo de la casita. Y es que había un ritual en la veintena, ahora verán, de... Güey Tososli. Güey Tososli. Güey Tososli, que es la gran vigilia. En la que las, las, las muchachitas, ajá, las adolescentes, iban al granero. Que el granero no era una cosa así como que una almacenilla, ¿no? Sino que el granero era un templo. Era un lugar de veneración. Entonces, iban a este templo, a este granero. Que se le llamaba Sintiopan, justamente. Y entonces, tomaban las, las mazorcas de, de la cosecha anterior. Ajá. Y se las cargaban. Se las llevaban. Cada quien se llevaba, pues creo que siete. Y andaban en procesión por todo el pueblo. Andaban en procesión por todo el pueblo. Entonces, algo es así. Porque esto es como una casita lo que trae aquí atrás con sus almenas. Y allí ella como que está, vive adentro de esa casa. Y, y, y tiene las mazorcas. Ajá, ella tiene las mazorcas. Ese es Chico Mecóat. Bueno, pues es esta misma. Aquí podemos verla, como tiene las mazorcas en la mano. Ajá. Tiene, pues unos, unos tocados muy grandes. Parecen como velos estos de aquí. Ajá. Esta es de perfil y esta es de frente. Es como se hicieron estas dos imágenes. Tiene aquí el símbolo del año. Ajá. Que nos habla de que es una planta anual. Aquí, de hecho, arriba vemos la planta de maíz. Vemos las hojas. Vemos las mazorcas con sus cabellitos. Esta es otra mazorca con sus cabellitos. Maíz amarillo, maíz rojo. Y vemos la espiga. La espiga, pues, está hasta arriba, ¿no? La espiga está hasta arriba. Hasta acá está la espiga, ¿no? Aquí está la espiga y la mazorca, las mazorcas. Entonces, ella es la planta de maíz. Trae las mazorcas en su mano. Ajá. Y este, aquí tiene el símbolo del año. Y este también me parece que es el símbolo del año. Pero visto desde una perspectiva, como se le llama en planta, ¿no? Este es como de perfil y este es como en planta. Era una estructura muy simbólica. Yo pienso que representa o es como un aparato, así como un astrolabio, o una brújula, o algo así, pero era para observar el movimiento del sol y sobre todo el paso sanitario. Entonces, ella, y tiene estas, estas como velos de muchos colores porque son los colores del maíz. Por acá vamos a ver que hay muchas de ellas, pero de distintos colores. Por acá abajo. Esta es de aquí. Aquí vemos esta que es blanca, azul, roja y amarilla. ¿Qué pasó? Ay, perdón, discúlpame que te interrumpa, Jesús. ¿Qué pasó? Una pregunta. No sé si a todos se les va de repente la internet o nada más es a mí, pero se te corta un poco la voz. No. Ha de ser tu internet. Sí, busca algún lugar mejor o algo así. Sí, gracias. Sí. Entonces, aquí vemos como el maíz blanco, el maíz azul, el maíz rojo y el maíz amarillo. Son, son los distintos tipos de plantas de maíz y los distintos tipos de maíces, ¿no? Finalmente. Finalmente. Pues así, estas son las chicomecoat. Acá, pues, en los manuscritos de Saibon. No, no son tan bonitos. Realmente. Bueno, chicomecoat. Luego, ehecat, quetzalcóat. Bueno, aquí siempre les hago esta... Este, se escribe realmente, lo escriben así, ¿no? Ehecat. Y lo... Pero lo pronuncian ejecat, ¿no? Dicen ejecat. Así. Pero realmente no había estas sílabas, jaje, jijo, ju, no existían en el náhuatl. Lo que existía era lo que se llama el saltillo, que es como una pequeña pausa en la que la garganta se obstruye y uno detiene el sonido. Normalmente se dice ehecat. Ajá, así. Ehecat. Quetzalcóat. Quetzalcóat. Bueno, ehecat es viento, ¿no? Y quetzal, pues, es el ave, ¿no? El quetzaltotot o el quetzali. Es esta ave de allá, pues, de la costa realmente. Pues, no tanto en la costa, sino... Vive más en las montañas. Le gusta mucho vivir en zonas montañosas porque como que se refugia mejor en los acantilados, en zonas altas. Pero sí con climas, pues, bastante cálidos. Le gusta el clima cálido. Y coat, pues, la serpiente, ¿verdad? Entonces, la serpiente quetzal. Y, bueno, pues, es una... Se representa con una serpiente que tiene plumas de quetzal, ¿verdad? Entonces, sí, de pronto, sí es apropiado decirle serpiente emplumada, ¿verdad? Es bastante apropiado. Claro que con plumas de quetzal. Y, bueno, es el viento. Yo considero que se refiere quizás el quetzalcóatl, probablemente se refiera de pronto a los remolinos o a las trombas, a los tornados, ¿no? Que de pronto son como serpientes. De hecho, a veces, pues, les dicen culebras, ¿no? En provincia les llaman a los tornados. Les llaman las culebras que, pues, son tornados que, pues, hace mucho viento y lluvia y todo eso, ¿no? Son muy raros acá en el centro de México. Yo nada más en mi vista he visto uno que pasó justamente arriba de mi casa. Y se llevó unas láminas y se llevó una tapa del tinaco que nunca recuperamos, que es a dónde fue a dar. Pero sí, una vez, sí, este... Estábamos con mi papá, no sé qué haciendo, yo creo que jugando. Y de pronto nos dijo, miren, una culebra ahí viene. Y estuvimos viendo unos minutos hasta que nos dimos cuenta que venía hacia la casa y nos fuimos a esconder a no sé dónde todos. Y sí, sí, fue algo terrible. No tan fuerte, ¿verdad? Realmente era en comparación con los que se han visto en otras partes, sobre todo allá en el norte, ¿no? En Texas y esas zonas, Oklahoma, son bestiales, ¿no? Pero pienso que de ahí viene este nombre de Quetzalcóatl, ¿quién sabe? Entonces, pues él tiene un tocado muy característico. Sobre todo este. A ver, este otro. Acá, acá, este me gusta más. Entonces, lo que trae, sobre todo, es una máscara que realmente es una máscara de pato. Bueno, tiene su pico, ajá, y tiene esta nariz así como cuadrada, muy saltona. Y es que unos tipos de patos tienen una carnosidad. A ver si así. A ver este. Tienen esa carnosidad. A ver si hay un... Como esto. Aquí tienen una carnosidad. Así como los guajolotes que tienen su moquito. Estos tienen así nada más tantito, ¿no? No es tan protuberante. O sea, a los guajolotes les cuelga, ¿verdad? Pero así son este tipo de patos. Miren, este lo tiene más todavía. Hasta parece que está viejito. Ajá. Tienen su carnosidad. Bueno, este se va a tardar en descargarlo. Y eso representa, es un rostro de pato. Porque, pues, vuelan los patos, andan en el viento, ¿no? Y, pues, por eso tenía esta cara de pato. Bueno, tiene también su banda de la cabeza. Es como si fueran unas grecas. Ajá. Unas grecas de viento. Eso de pronto... Miren cómo está acá. De pronto van a traer otros tipos de bandas de la cabeza. Pero la más representativa, la más original es esta. La que tiene grecas de viento. Son remolinos. Es lo que trae en su cabeza. También trae este gorrito aquí como medio cónico. Cono trunco. Ajá. Es muy característico también de él. Y se piensa que este tipo de gorros venían de la zona huasteca de Veracruz o algo así. Entonces, tiene esto, tiene muy, muy frecuentemente, tiene sus espinas. Porque él es un símbolo de disciplina, de disciplina mental. Ajá. Entonces, tiene su espina de maguey y su punzón de hueso. Es algo muy, muy frecuente en él. También tiene este tipo de tocado de plumas. Ajá. Que este no se le llama copili. El copili realmente es este cónico. El que es así de forma cónica. Se le llama copili. A este, pues, tiene distintos nombres dependiendo del tipo de plumas que usa. Entonces, son, tienen nombres muy específicos. Y este no sé en particular cómo se le llama. Pero yo le llamo tocado de plumas. Más, más genérico. Y se, se caracteriza por estas plumas, ajá, larguitas rojas. Estas plumas rojas. Y estas que parecen ser trozos de papel pintados de negro. Lo mismo este, este, este gorrito debe ser de papel. Igual, quizás su banda, porque está toda muy, muy, muy elaborada. O quizás esté tejida, podría estar tejida. Bueno, pues, es lo más peculiar. Su, su cuerpo, pues, vamos, por lo, por lo general va a estar pintado de negro. Su, su máscara de pato es roja. Así como vemos que el pato tiene su, su, su carita roja, ¿verdad? Esa carnosidad, pues, es roja. Es esta que él tiene aquí. Aquí igualmente vemos el tocado de plumas, de plumitas, perdón, plumas rojas, largas. Y, y esta, pues, el fondo, ¿no? Negro de papel, al parecer. Jesús, buenas noches, disculpa. Buenas noches. Ahí en el tocado, en todos aparece como un circulito, mitad blanco y mitad rojo. Es obsidiana. Ah, esto que está aquí. Ajá. Esto representa una estrella. Ajá, son como ojitos. Son como ojitos. Ajá, el rojo representa como que el crepúsculo y el negro, pues, es la noche. Entonces, él, realmente, fíjense, él representa al Venus de la tarde. Ajá, tenemos a otra esencia que tiene exactamente los mismos, mismos elementos que él tiene, nada más que en lugar de tener cara de pato, tiene cara de perro. Y, a ese otro, se le llama Xolot. Ajá, Xolot, pues, como el Xolo escuintle. Entonces, tenemos a él, que es Venus, y Xolot, que es como su, su amigo, su compañero, se, eh, es Mercurio, porque tanto Venus como Mercurio, o Mercurio, eh, se ven al atardecer. A ver, a ver si así lo encontramos. Bueno, estas son imágenes ya generadas de, de programas, pero, por ejemplo, se puede llegar a ver esto, ¿no? Está Mercurio, está Venus, está la Luna, y se acaba de meter el Sol. Entonces, pues, va Venus, ajá, Venus es el viento, entonces va detrás del Sol, soplándole, para que no se detenga, para que siga caminando. Porque cuando, ahí en Teotihuacán, crearon el quinto Sol, se, se aventó Nanahuatzin al Fogón Divino, luego se aventó Texistecat. Ajá, y, y entonces salió primero Nanahuatzin, y, y ya después salió Texistecat, y los dos eran soles. Entonces dijeron, no, es mucho Sol, nos van, nos van a quemar los dos. Entonces le pidieron, igualmente a, a Quetzalcóatl, que le aventara un conejo en la cara a Texistecat para apagarlo, y entonces lo transformó en la Luna, y, pues, por eso tiene, pues, un conejo, ¿verdad? En la cara, y, pero entonces, pues, ya estaban, ya estaban nada más Nanahuatzin como Sol, pero no se movía, y entonces le pidieron a, a Quetzalcóatl que ahora soplara para que se pudiese mover, porque si no, igual se iban, nos íbamos a quemar, ¿no? Entonces, pues, pues va Quetzalcóatl detrás del Sol, soplando el viento para que no pare, para que se siga moviendo, pero más cerca que el Sol, va Mercurio. Imaginemos que está aquí el Sol, y Mercurio tiene una, una órbita así más o menos, una órbita así alrededor del Sol, es, es una órbita pequeña, y, y Venus tiene una órbita más grande, porque es más externa. Entonces, de pronto sube, y de pronto baja, y luego, luego desaparece un poco, y luego aparece acá como estrella de la mañana, del otro lado, adelante del Sol, aparece antes del amanecer, y ya después se mete, nos vemos, y, y ya después se oculta otra vez, y luego estrella de la tarde, y así. Y lo mismo Mercurio, pero Mercurio hace una órbita más pequeña, mientras que Venus hace una órbita más grande. Mercurio, entonces, no se aleja tanto del Sol, y así son los perritos, los perritos no se nos separan, ¿verdad? Y de donde vayamos, iban ellos a, a cuidarnos, a ayudarnos, así. Y hace rato yo estaba regando las plantas, y ellos nomás andaban detrás de mí, y no me dejaban pasar con mis cubetas, y, porque así son, ¿no? O sea, te ven haciendo algo, y quieren estar allí al pendiente de a ver a que te ayudan, porque ese es su instinto. Realmente, originalmente, los perritos, pues, se acercaron al ser humano, porque el ser humano era muy bueno cazando, ¿no? Era el mejor cazador, yo creo que de todos los tiempos, y, este, pues, los cazaba animales muy grandes, mamús, ¿no? Entonces, sobraba mucha comida, y, pues, los lobos, los lobos veían tanta comida, tanta abundancia, que, pues, dijeron, no, pues, aquí nos va muy bien, ¿no? Y, pues, nos conviene juntarnos con, con esta banda, y, pues, así lo hicieron, ¿no? Se acercaron a los humanos, y los empezaron a seguir, a seguir, y los ayudaban, finalmente, los, se dieron cuenta, bueno, yo creo que ellos son muy inteligentes, instantáneamente se dieron cuenta que ellos podían colaborar, y, entonces, pues, rodeaban al animal para que no escapara, para que el ser humano pudiese cazar con, todavía con más facilidad, entonces, por eso, los, los perritos, pues, ayudan, siempre están muy solicitos a, a lo que el ser humano necesite, ¿no? Así son, entonces, yo pienso que este mercurio, que también va detrás del sol, se va a meter ahorita después del sol, pues, pues, él va a acompañarlo en su travesía por el inframundo, porque tiene que pasar los nueve inframundos, ¿verdad? Que es algo harto difícil, pero, pues, va a él ayudarle a lo que haga falta, ¿no? Así son los perritos. Y, bueno, Venus, que es, Quetzalcóatl, pues, va soplando, va soplando para que no se detenga el sol, para que siga moviéndose, para que no, no queme la tierra, ¿verdad? Entonces, este es, entonces, Quetzalcóatl, y lo que más comparte con Xolot, fíjense, es este caracol que tiene aquí, forma de espiral, bueno, aquí no se ve tan clara la espiral, vamos a ver, ¿no? Es Ejecat, ¿no? O Quetzalcóatl. Es Ejecat, Quetzalcóatl, es un nombre completo, es que tiene nombre y apellido. Ok, pero eso no quiere decir que es la misma deidad, o es una, o es un aspecto de Quetzalcóatl. Es la misma deidad. Sí, es la misma. Ajá, es la misma, así es. Y entonces, tiene este caracolito cortado, esos caracoles de mar, ¿verdad? Que tienen piquitos, ajá, como esos que tocamos, nada más que aquí hacen un corte transversal, y queda la espiral, ¿verdad? Queda la espiralita, y se la colgaban aquí de, en el pectoral, y su orejera es un ganchito, parece un anzuelo, ajá, también parece como un remolino. Este, pues, es como un huesito, no sé, de pollo, de guajolote, o algo así, pienso yo. No sé de qué ser ese huesito, así curvo, ¿no? Muy curioso. Aquí también se le ve, y esto también lo vamos a ver en Cholot. Podemos ver de una vez a Cholot, para que lo puedan asociar. Esta no, lo puse en la S de Cholot. Es que es, se escribe con X, pero se pronuncia S-H, ¿no? Cholot. Entonces, fíjense, aquí se ve, como tiene su cara de perro, ¿verdad? Con su lengua de fuera, los Cholot escuincles, como tienen su temperatura muy alta, y además su piel no suda. Realmente pocos animales sudan, no sé, además del ser humano, si otro animalito por ahí sude, pero es muy raro que los animales suden, ¿no? Los perritos, pues, jadean y sacan la lengua, ¿no? Pero sobre todo los Cholot, lo que hacen es dejar la lengua afuera, ya de plano, dicen, ¿para qué la meto? No me voy a refrescar si no la dejo afuera. Y así andan muy frecuentemente con su lengua de fuera, colgando. Por eso así se dibuja, sus colmillos, su naricita. La oreja, muy curiosamente, la dibujan así como cuadrada. Muy curioso. No sé si es porque se las mordían entre ellos, o se las cortaban, o de plano, este, así nacían, pero tú no, los Cholot realmente no. O quizás porque las doblan, también puede ser. A ver, Cholot, Cholot y Squintle, bueno. Cholot y Squintle, ¿no? Pues no nos las doblan. Pues a lo mejor cuando las doblan así se las ven como cuadraditas. A lo mejor es lo que quieren representar. Porque yo se las veo muy paraditas a todos. Bueno, este, ¿no? Mira, a lo mejor es esto. El aspecto que están representando allí, que se ven muy cuadradas. Estos están muy atentos. ¡Ay, este qué tornura! Con su moica. Aquí también las tiene un poquito agachaditas. A lo mejor es eso. Aquí sí las tiene abajo. Está más relajado, ¿no? Cuando están atentos, pues las levantan. Si escucharon algo, luego paran sus orejitas. Pero si no, pues las bajan. Pues quién sabe. Pero así lo dibujan. Y pues podemos ver que tiene también el caracol cortado de Quetzalcóatl y la orejera de ganchito de Quetzalcóatl y el tocado de plumas rojas larguitas con fondo negro de papel. Y estrellitas. Estas, como pueden ver, son estrellitas. Acá también tiene estrellitas. Y él, pues, está todo negro, ¿no? Él está todo negro, pues hace un solo escuincle. Un solo escuincle. Entonces, pues, sí. Y él, perdón, Jesús. Él es también Quetzalcóatl o este? No. Solamente Echac y... Ok. Nada más. Echac, Quetzalcóatl. Así es. Tiene nombre y apoyo. También es una deidad del viento. Por eso hay que traer la misma espiral y el ganchito. Este es Xolo. Sí. Pues sí, también es del viento. También es del viento. También, ahí cerré la imagen. Vamos a abrirla acá mejor. Esta. Ajá. También va detrás del sol y, pues, también le va a ir soplando, ¿no? El Xolo escuincle, pues, más que nada jadea, ¿no? Jadea mucho. También, como todos los perros jadean cuando tienen mucho calor. Entonces, sí, también él va... Pues aquí está, de hecho, jadeando, pues, va haciendo airecito, viento para que se mueva. Ajá. Y este... Este caracol cortado es también, más que nada, representación de estrella. Es como representaban las estrellas. ¿Vimos una estrella aquí? No. No, eso fue ayer. Fue ayer en la... Como... Sí fue... Sí, ayer. Allá en la... Bueno, vimos las estrellas que tiene, por ejemplo, en el tocado. Ajá. Esas que son redonditas. Son redonditas. Sí. Estas de aquí son estrellas, son chiquitas, pero con el caracol así en estrella, fíjense cómo es como una estrella. Ajá. Se representaban las estrellas muy, muy grandes, o sea, los planetas. Los planetas. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Sí, Júpiter, Venus y así, ¿no? En este caso, Mercurio. Son los planetas que se representaban con esto. Pero sí, igual tiene el ganchito, tiene el tocado. Ajá. Y, bueno, acá podemos ver, este es del telleriano, este es mexica, tolteca, pues tiene su carita de perro también, su caracol cortado, su orejera de ganchito, ¿no? Entonces, sí, tiene aquí las plumitas rojas largas, aquí en este caso las tiene acá arriba, tiene su punzón de, de este, de hueso. Ajá, que no es muy habitual de Xolo, luego lo vamos a ver en las tres cenas, porque el, los punzones significan disciplina, autocontrol, y el perrito, olvídenlo, o sea, se encuentra la chancla y, uy, no, no saben. Adiós chancla, ¿verdad? Son bien traviesos, son muy, muy inquietos, sobre todo les da mucha ansiedad de morder, ¿verdad? Ellos tienen así mucha, mucha necesidad de estar mordiendo. Aquí igual vemos, este es del borbónico, tiene su caracol aquí de espiral, de estrellota, tiene su orejera de ganchito, su cara de perro, ajá. Y aquí tienen este tocado, fíjense cómo tiene este tocado, que tienen como unas bandas, parecen ser de tela, no sé, o de papel, quizás, acá se ven más rectas. Acá igual tiene estas bandas, son cuatro bandas, aquí igual las tiene. Y bueno, aquí tiene también muchos caracolitos en su, en su cóscat. Aquí más bien, fíjense cómo tiene como su collar de picos, así muy punk, muy punk. Y acá, este, también su collar de caracolitos. Bueno, acá pues están, estos son del borbónico también, están, pues aquí están como danzantes, tienen su orejera de ganchito. Y ya, pues cara de perro y orejera de ganchito, a Xolo. Y pues todos ellos son, están en una misma procesión, de hecho. De hecho, están en la procesión, ellos se presentan en la procesión que vimos hace rato de la chicomecoa, de las plantas de maíz, que son de muchos colores. Ellos están en esa ceremonia, que es la ceremonia de la cosecha. Bueno, eso, bueno, eso lo vemos en, en el curso de calendarios. Bueno, vamos a regresar a Ekad Quetzalcóatl. Ya vimos que son bien similares, ¿verdad? Son hermanitos. Ekad Quetzalcóatl y Xolo. Uno es pato, el otro es perro. Uno es pato, el otro es perro. Pero, este, si se dan cuenta, aquí no tiene las, las cuatro bandas que tenía Xolo, que son así como de papel o de tela, que tiene así a los dos de un lado y dos del otro. Aquí no las tiene. Es diferente. Es una mazón de Xolo. Aquí están los que son, este es del Laud, me parece. No, este es el Feherbari. Es el Feherbari y este es el Laud. Pues aquí está Quetzalcóatl, ¿verdad? Con su barbita. Aquí tiene un tocado más como de ave. Pero sí tiene su orejera de ganchito. Su orejera de ganchito. Aquí, pues, tiene su máscara de pato. Y, pues, definitivamente es Quetzalcóatl. Estos códices, tanto el Feherbari como el Laud, son muy escuetos. Adornan un montón a los personajes, a las deidades, pero les ponen muy pocos emblemas que sean representativos de ellos, que nos digan quiénes son. Sino que les ponen bien bonitas, así, su masla, sus huayachitos, todos sus adornos. Pero todas las esencias traen lo mismo y es bien difícil. Ahí estarles buscando, pues, como que encuentra la única diferencia entre las dos. Pero, bueno, aquí sí es muy claro que tiene su máscara bucal y aquí su orejera de ganchito. La barba podría ser, pero, pues, también puede ser de, por ejemplo, de Tepeyolojli, que también trae barba. Pero aquí trae la orejera de ganchito y ya, eso ya nos aclara el asunto. Son muy escuetos estos códices y son, son Olmecas, son realmente de Veracruz, ¿no? Son de Veracruz. Esta es del Borbónico, en Mexica. Pues, aquí está, esta imagen es muy común, muy formosa, ¿ah? La encuentra uno muy fácilmente en internet. Pues, trae su máscara de pato, aquí se ve muy clarito. Aquí sí trae las cuatro bandas que traía Cholot, su gorro de conito, o sea, su copili. Este es realmente el copili. Acá trae tocado de plumas rojas largas, aquí también lo trae. Pues, él trae una serpiente, en este caso. Ah, trae su punzón de hueso ahí en la cabeza de disciplina. Ah, trae su orejera de ganchito y su, su caracol de estrella en espiral, ¿verdad? Así es, este Hecat Quetzalcóatl. Aquí no trae máscara bucal, pero sí trae su orejera de ganchito, su caracol cortado, incluso trae un escudo con un caracol, su tocado de plumas rojas largas. Ajá, acá está otro. Trae dos en este caso también. Y bueno, su pintura corporal negra, aquí lo mismo. Aquí trae plumas rojas largas, pero también trae unas verdes, su gorrito cónico, sus cuatro bandas aquí. Aquí en este caso trae un chalchí with un jade allí. No es característico de él. Trae su orejera de ganchito, su pectoral de caracol, de estrella de caracol en espiral. Y acá igual, su gorro, sus plumas rojas. Aquí también trae el chalchí with, su espunzón de hueso, su caracol de espiral, su orejera de gancho. Es exactamente el mismo. Bueno, acá este es el telleriano remensis. Aquí trae su máscara de pato, su orejera de gancho. Aquí sí trae su pectoral de caracolitos como xolot, ¿verdad? Que no es distintivo de ellos, realmente, luego el collo también lo vamos a ver con esto y algunos otros. Su caracol de espiral, y aquí lo mismo, ¿verdad? Su orejera de ganchito. Aquí no trae máscara bucal. Trae su, acá su gorrito cónico, sus plumas largas, pero aquí son verdes. No son rojas y aquí tampoco. Bueno, son como naranjas aquí. Su gorro cónico, su punzón de hueso. Bueno, su pintura corporal negra, ¿no? Y bueno, este es de esa. No me gusta. Bueno, ahora sí vamos al siguiente. Tenemos que apurarnos porque ya son las nueve. Itz papalot, son un montón, son como cincuenta. Itz papalot, mariposa. Itz de isli, obsidiana. Itz de obsidiana y papalot, mariposa. Mariposa de obsidiana. Es la deidad, pues, más importante de los chichimecas. Representa la noche, ¿no? Y es que los chichimecas tenían la costumbre de, este, de cuando tenían un problema muy, muy difícil con la comunidad, que ya sea que, este, no encontraran comida o agua o hubiese una enfermedad, cualquier cosa, cualquier situación que pusiera en peligro a la comunidad, había unos sacerdotes o sacerdotisas que cuando había estas situaciones y no nos encontraba una solución, ellos o ellas iban a un lugar oscuro, pues, básicamente, en principio, una cueva, ¿no? Iban a una cueva y ahí se metían durante varios días sin comer, sin beber, y, pues, llevaban sus agujas de maguey, se sangraban, o sus cuchillos de pedernal o de obsidiana y se sangraban. Y, y así, pues, realmente se llevaban a un shock hipovolémico, o sea, que bajara su volumen sanguíneo, y entonces, pues, entraban en visión, ajá. Y ya en la visión, ahí en medio, en la cueva, en medio de la oscuridad, la oscuridad misma, pues, les ayudaba a tener una visión muy clara, ¿no? O sea, si, si uno busca una visión de día, va a ser muy difícil, ajá, en la luz. En cambio, si uno busca una visión en la oscuridad, es mucho más fácil. Y, pues, entonces, la oscuridad les revelaba las soluciones, ¿no? Lo que había que hacer. Y, pues, seguramente allá había alguien al pendiente de ellos, ajá, y ya, pues, este, cuando, pues, ya lo, ya, ya recibía el mensaje, pues, ya, este, pedía que le sacara, ¿no? Muy débil de ahí, ¿no? Pero entonces ya sabían qué hacer y ya, pues, se hacía lo que se había revelado allí a esta persona en la oscuridad. Entonces, Ispapalot era su protectora de los chichimecas, ¿verdad? Era la noche, la oscuridad, ajá. Y, bueno, es la mariposa nocturna, esta mariposa, así de tonos muy ocres y oscuros, ¿no? Negros incluso. Entonces, aquí la vemos que tiene sus alitas, es una alita y aquí está la otra alita. Esta que tiene aquí como una mantilla de algodón y una rodela es su antena, es su antena. Aquí tiene, de hecho, en esta rodela un espejito de obsidiana, que es ahí donde, pues, se da la visión, su cuerpo está rayadito, sus bracitos y parte de su rostro está rayadito porque es una esencia chichimeca. Sus manitas y sus patitas, pues, son garras, ajá, con manchitas de jaguar porque indica que es una esencia salvaje, es una esencia, este, indómita. Su faldita tiene un pedernal, lo mismo que tiene pedernales en varias partes, aquí en la punta de sus alitas trae pedernales, en su naricita trae pedernales y aquí en su colita también trae pedernales, esta es su colita. Porque ella, pues, pide sangre, ¿no? Ella pide sacrificio, ella pide ofrenda. Este hecho de pedir sangre es porque, pues, sangrándose, ajá, llegaban más rápido a la visión porque perdían más sangre y entonces llegaba menos oxígeno al cerebro y cuando llega menos oxígeno al cerebro es cuando se dan las visiones. Entonces, así con esta, perdón, 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 perdón por interrumpir, pero antes porque si no, no te va a decir otra cosa y quería preguntar, ¿dónde podemos investigar más sobre ese rito hacia Islapalos y la prueba? ¿Dónde aparece? Pues la vamos a estar viendo mucho en los, en el curso, de hecho la vamos a estar viendo mucho, este, pero te recomiendo como libro, te recomiendo que consigas un librito que se llama Los Anales de Cuautitlán. Este es un libro de, acerca de la historia de los chichimecas justamente de Cuautitlán y, pues, ellos veneraban totalmente a Itzpapalot. Ahí va a hablar un poquito de ella, ¿no? Pues va a estar de pronto su leyenda y usted va a hablar de su relación que ellos tenían con ella, pero sí yo creo que es lo más, lo más extenso que hay acerca de ella. De pronto quizás en Saguna ya un poquito, pero no mucho, ¿no? Yo creo que Los Anales de Cuautitlán es donde mejor te puedes dar una idea de lo que ella representaba. Que tampoco es mucho, tampoco es demasiado. De pronto aquí en Los Códices podemos un poquito más, este, entender, gracias a todas las metáforas que traen aquí dibujadas, podemos entender su naturaleza. Pero lo vamos a ver después. Pues aquí la misma, ¿no? Tiene su antena, ajá, su rostro rayado y también tiene estas bandas, miren, esta banda negra a nivel del ojo y acá a nivel de la mandíbula. También acá, este, pues muchos pedernales, sus alitas, ¿verdad? Y sus garritas. Y aquí traen su faldita a un corazón. Pues ella, allá le gusta la sangre. Le gusta la sangre y solamente cuando le das sangre te da sus respuestas. Pues este es el sentido, ese es realmente el sentido del autosacrificio. Que era alcanzar esa conexión con la divinidad, ¿no? A través de la visión, a través de un estado que, bueno, médicamente se le llama hipovolemia, que es, pues, la pérdida de sangre propiamente, que les digo. Este es del Códice Borbónico, pues se ven sus alas, pero, pues, son como más de, usaba, ponían más como alas de, de águila. De águila, aquí están sus antenitas, son como una especie de trenzas que tienen aquí, son sus antenitas. Ah, bueno, algo se me pasó, es que está descarnada, su boquita es descarnada, ¿no? Porque, pues, ella es una esencia del inframundo, de la noche. Y, bueno, tiene garritas, ¿verdad? Sus manos y sus pies son garritas. Acá tiene ese circulito que no, no, no se ve aquí. Tiene como una chapita. Aquí también tiene como una chapita, aunque más arriba. Este es del Telleriano, aquí está más, más curiosito, porque sí se parece la, la mariposa. Aquí está su ojito, sus antenitas, pues, tiene como osiquito. Pero realmente tienen como este, esta trompita, este tubito, ¿no? Que, que se enrolla y se desenrolla para alivar las flores. Lo, lo, lo extienden para alivar la flor. Prosopio, ¿cómo se llama? Mariposa. No. Este, esquema. Provisite, ¿o qué es? Trompa. Le pusieron trompa. No es fácil. Pusí la trompa. No, tiene un nombre científico, quién sabe, yo no todavía lo vi. Pero se enrolla, se enrolla y se desenrolla. Para alivar las flores, pues, lo desenrolla, ¿verdad? Así, así, así su fisionomía. No, esto ya, ¿no? Pero así la mariposita. Pues, tiene esas partes. Aquí la tiene desenrollada la trompa. Trompa. No me acuerdo el nombre científico. Bueno, aquí están sus alitas, ¿verdad? Estas son sus, sus alitas que son como así, como dobles. Y, bueno, tiene garritas. Ajá. Está descarnada. Es del inframundo. Y, bueno, aquí curiosamente está como roja y amarilla. Parece más una mariposa común. Muy curioso aquí en el Tellería, ¿no? Acá, pues, sí la vimos con las plumas de águila más oscuras. Se ve muy amarillo. Y esta es otra imagen. Esta es más, más, este, más sencilla, ¿no? Pero también su boca descarnada, su banda a nivel del ojo y en la mandíbula. Su antenita, ¿verdad? Está como hecha de algodón. Bueno, tienen un tocado de plumas también. Sí. Es, bueno, esta es más como una, eh, eh, una mujer con, con, este, tocado de Ixpapal, ¿no? No, no la propiamente la deidad. Bueno, vamos al siguiente. Esta es Iztapal Totec. Ajá, Iztapal, ajá. Iztapalí significa laja. Y Totec significa, todo es nuestro. Y Tec viene de Tecúclí, que significa nuestro gobernante o nuestro señor. Entonces, Iztapal Totec significa nuestro señor. O aquí es la laja. Iztapalí es laja. Nuestro señor. Nuestro señor la laja. Podemos decirlo ya mejor castellanizado. Y representa, bueno, es en sí el, el pedernal. El cuchillo de pedernal que era muy ceremonial. Ajá. Ya no era tan usado realmente para, para cacería, para usos domésticos, para la guerra. Se usaba la obsidiana, que era mucho más filosa. Ajá. Pero el pedernal era muy sagrado porque era también muy antiguo. Era muy antiguo porque fue la primer piedra que se usó para, para todo tipo de cosas. Y, pero sobre todo, que se usó para cazar mamuts. Porque los mamuts eran muy grandes. Necesitaban cuchillos muy grandes y muy resistentes. Y, para eso era bueno el pedernal. En cambio, la obsidiana, aunque es más filosa, también es más frágil. Es más quebradiza. Entonces, pues, no nos adecuaba bien. Y, bueno, es más antiguo en sí el pedernal. Y, por eso, pues, era muy, muy sagrado para ellos. Pues, es símbolo del sacrificio. Pero, como cuchillo, él representa, representa un elemento que es capaz de separar una cosa de otra. Corta una cosa en dos partes, digamos. Y, entonces, es un símbolo de los, del trazado de los límites. Aquí esto lo tenemos que ver con Xipetotec. Son realmente como hermanos, Xipetotec e Iztapaltotec. Xipetotec es como este, ajá, que tiene su piel de desollado. A los, a los, a los sacrificados que eran, pues, prisioneros de guerra o eran delincuentes, ¿verdad? Los sacrificaban. Y ya una vez sacrificados, los llevaban a un templo, el templo de Xipetotec, que se llamaba Yopiko. Y yo pico, y ahí les quitaban la piel con el cuchillo de pedernal. Y, entonces, la piel representa una protección. La piel es una frontera que nos protege. Si no tuviésemos piel, nos enfermaríamos, nos entrarían todo tipo de bacterias y virus y parásitos, ¿verdad? Y nos moriríamos, realmente no podríamos vivir. Entonces, la piel nos protege. Y el cuchillo es lo que, como que marca dónde está este límite. El límite es la piel en sí misma, pero el cuchillo es, este, lo que traza ese límite. Vamos, vamos primero a ver a Xipetotec, porque así los tenemos que ver los dos juntos. Xipetotec, fíjense. Aquí tenemos a Xipetotec. A ver, vamos a ver uno que esté, yo creo que esté de aquí. Este me gusta. Entonces, tiene su piel de desollado y tiene un bastón, un bastón que está así con estas bandas rojas y blancas. Tiene aquí dos, dos rectángulos, dos barras, dos barras. Y este círculo en medio, que tiene aquí un agujerito que es una mirilla. Y luego tiene este piquito. Entonces, Xipetotec, pues representa la piel. Yztapaltotec significa, representa el pedernal. Entonces, el trabajo de los sacerdotes de Xipetotec era la de ser los ingenieros. Entonces, lo que ocurría muy frecuentemente es que un reino estaba compuesto de muchos pueblos, de muchas poblaciones, y cada población tenía sus propias tierras, que eran propiedad comunal. Eran propiedad de toda la comunidad y todo el mundo las trabajaba. No había la propiedad así como ahora, ¿no? Que es mucho más privada. Todavía hay tierras ejidales, ¿no? Pero sí, en ese entonces así era, ¿no? Muy comunal la propiedad de la tierra de todo el pueblo. Sin embargo, había límites entre las tierras de un pueblo y las tierras de otro pueblo. Y era muy frecuente que hubiese conflictos, que dijeran, no, es que los del otro pueblo invadieron nuestras tierras y ya nosotros no podemos sembrarlas y así, ¿no? Y ya iban con el chisme allí, con el plactuani, con el tecucli, y ya este, pues el tecucli ya iba y decía, bueno, está bien, voy a ir a poner orden, ¿no? Y entonces se llevaba a los sacerdotes de Chipetote. Y la política o la técnica para dividir los territorios o los terrenos era que se subían a los cerros o a puntos muy prominentes y desde ahí observaban y decían, bueno, el límite va a estar entre este cerro y aquel cerro de allá. Y entonces, pues había que trazar una línea recta entre la punta de un cerro y la punta de otro cerro. Y ese era el trabajo de los sacerdotes de Chipetote, que iban con estos bastones y ponían, digamos, que uno de estos en la punta del cerro y desde allí un sacerdote miraba aquí por esta mirilla y observaba, ¿no? Observaba a la puntita esta de acá o al bastón. Y iba otro sacerdote por allá lejos, pues bajando el cerro y hasta donde lo veían, ¿no? Y entonces le decían, no, el de aquí arriba le decían, no, muévete más a la derecha, a la izquierda. Así como los topógrafos, ¿no? Eso es lo que hacen los topógrafos. En los topógrafos esto se le llama estadal, ahorita me acuerdo, se llama estadal. Y bueno, ya ahora usan el, ¿el qué? Ahí se me fue. Un aparato, ¿no? Que es como un telescopio que tiene ahí un compás, el teodolito. Pero pues en ese entonces, en este entonces, pues no había eso. Pero sí usaban los estadales con la mirilla, que es como la función del telescopio para bien observar el rumbo. Y entonces veía la mirilla, la mirilla tenía que observar tanto el cerro, quizás esto era para observar el cerro, y aquí para ver el otro estadal, y ya decirle, no, más a la derecha, más a la izquierda, y así. Y entonces iban poniendo por acá otro bastón, y luego de allí otro, y otro, y otro, y así iban trazando una línea recta entre los dos cerros, o entre una colina y otra, puntos que estuvieran sobresaliendo, ¿no? Que fueran visibles desde la lejanía. Y entonces ese era su trabajo, marcar una frontera, marcar un límite para evitar conflictos, para evitar de pronto que se mataran los de un pueblo con los del otro, ¿no? Esa era una de las cosas más importantes que el gobernante tenía que poner, ese orden, ¿verdad? Ese orden político y social para evitar, pues, una guerra civil. No le interesaba, no le convenía. Entonces, es propiamente la función y la esencia, Chipetotec es en sí el límite. Ahora hablamos mucho de poner límites, ¿verdad? Porque siempre les explico que para nuestros antepasados, una esencia no se limitaba a un solo plano, al plano físico, digamos, al plano económico, al plano político, sino que se aplicaba a todos los distintos planos. Puede ser el plano, sí, social, pues, material, pero también puede ser el plano emocional, puede ser el plano psicológico, puede ser el plano espiritual, ¿no? Y en todos ellos se presenta la misma esencia, claro que en distintas formas, ¿no? Como les digo, la piel es el imponer los límites, y justamente es lo que hacían estos sacerdotes de poner los límites entre un grupo de un pueblo y otro pueblo, las tierras de un pueblo y las tierras de otro pueblo, y ya al trazar la línea, pues, lo habitual es que ambos poblados quedarán conformes, de decir, bueno, sí, así está bien, ¿no? Todos estuvimos presentes viendo cómo los sacerdotes de Chipetotec fueron trazando la línea, y sí, estamos conformes, porque sí vimos que lo hicieron bien, ¿verdad? Claro que siempre, en alguna ocasión, pues, hubo alguien muy ambicioso, ¿verdad? Alguien con malas intenciones, y pues, no se conformó, ¿no? No quedó contento y se fue a la guerra, ¿no? Sí, sin duda, eso también ocurrió, pero la mayor de las veces esto procuró paz social, ¿no? Entonces, es este asunto de poner límites, y Chipetotec es el límite en sí mismo, mientras que el pedernal es eso que va trazando el límite, es eso que lo va delineando, eso es el pedernal que es Iztapaltotec, Iztapaltotec, entonces, es... A ver, por acá... Aquí está Iztapaltotec, es quien traza el límite, y Chipetotec es el límite en sí mismo. Entonces, son compañeros, ¿verdad? Son compañeros. También vemos a Chipetotec, ahorita lo vamos a ver después, pero trae unas banderas, y es que donde van poniendo este que es el estadal, van poniendo el estadal y le dicen más a la izquierda, más a la derecha, y ya cuando le dicen allí, allí está bien, entonces, ahí donde estaba el otro estadal, más lejos, allí plantaban una bandera, y iban plantando banderas, 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 así entre cerro y cerro, y quedaban pues todas alineaditas, ¿verdad? Y esa era su chamba, esa era su chamba, pues eran ingenieros, eran topógrafos, o ingenieros civiles incluso. Entonces, así era como ellos marcaban, y estas banderas, pues, al año más o menos, pues ya estaban muy desgastadas, los hacían con carrizos, o cosas así, o que estuvieran muy rectas, ¿no? Y pues ya al año, pues eso, pues con la lluvia y el viento, pues ya se empiezan a degradar, entonces cada año había que renovar, renovar, todos los años había que renovar estos límites. También estas banderas se ponían para delimitar zonas peligrosas, como una barranca, donde había una barranca que, que era muy fácil que alguien se desbarrancara y se matara, o al menos se lastimara, pues ponían ahí banderitas para indicar peligro. Así como ahora, pues se pone una cinta, ¿no? Una cinta de precaución. Igualmente, en los lagos, por ejemplo, también en las zonas profundas, se ponían, se delimitaban con banderitas. Por eso, pues tenemos este lugar que se llama Pantitlán, ¿verdad? Aquí al oriente de la ciudad. Y también había un Pantitlán, de hecho, allá por Azcapotzalco, acerca de Azcapotzalco, también había un lugar, de hecho había muchos lugares, ¿no? Que estaban rodeados de banderitas dentro del lago, porque eran zonas muy profundas. Y la gente, pues, realmente era como un lago muy somero, incluso un pantano, y la gente se metía, ¿no? Caminando y pescando y así andaban. Pero, pues, de pronto, pues sí había zonas más profundas. Y si de pronto había algas y así, o fango, pues igual se podían quedar atoradas, atrapadas de los pies, ¿no? No se puede nadar porque se enredan en las algas los piecitos y, pues, uno se ahoga bien fácil en esos lugares. Entonces, pues sí, tenían mucho esta precaución de cada año en una veintena que se llama Panquetzalistli, que, pues, caía por ahí de diciembre, justamente, pues se ponían estas banderitas en el lago, en lugares peligrosos o en las fronteras, ¿no? En las fronteras, pues, tenía que irse a renovar todas estas banderitas porque ya había pasado la época de lluvias, que es cuando más se degrada, ¿no? Entonces, este chipetote, pues, trae su pedernal aquí en la manito, pero aquí es istapaltote, que es un pedernal, ajá, es rojo y blanco y, bueno, tiene ojito, aquí vemos que tiene ojito y tiene así como su boca y aquí, pues, está, pues, la cara del sacerdote, trae su bastón, su, ¿qué? Estadal, se llama estadal, es el bastón para ir marcando los, 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 los linderos, se llama, ¿no? Los linderos de los terrenos. Aquí, pues, trae un caracol, pero no es propio de él. Y, bueno, tiene muchas plumas, pero lo, lo fundamental es su, su pedernal grandísimo, ¿no? Aquí también lo vemos con forma de pedernal, aquí también trae la piel y el desollado, trae un pedernal en la mano y trae su bastón de medición, ¿verdad? Ese es su bastón de medición. Aquí, pues, es simplemente un, un pedernal, ¿verdad? Tiene unas bandas de tezcatlipoca, aquí estas bandas, pero sí es más Iztapaltotec, Iztapaltotec. Acá, pues, lo vemos de esta otra forma, esta es una de las veintenas del Códice Borgia, yo, yo lo considero este, la veintena de Tlacaxipehualizli, que es la, el desollamiento de hombres. Aquí, pues, vemos rayadito, ¿verdad? Rayadito chichimeca, ¿no? La pintura corporal es chichimeca y tiene muchos pedernales. Entonces, él es Iztapaltotec, también. Y aquí, pues, el que vimos, es, pues, muy como Xipetotec, ahorita lo vemos, pero tiene aquí este, este tocado como de, de pedernal. Entonces, es Iztapaltotec. Si vemos Iztapaltotec, más que nada trae, pues, este atuendo de pedernal. Y Xipetotec, vamos a verlo más frecuentemente con sus banderitas. Entonces, este está como, como de los dos. Este tiene como dos. Lo vemos de una vez. Aquí está. Tenemos entonces a Xipetotec. Es esta otra. Xipetotec tiene un tocado más elaborado. Vamos a ver uno más representativo. Pues, yo creo que ese, este, está más representativo. Entonces, tiene su piel de desollado. Vemos cómo está toda arrugada. Su ojo está así como colgando el párpado. Porque, pues, es, es la piel del desollado. Propiamente la, la trae también en el rostro, en la cabeza. Este, trae su, su estadal, su bastón de medición. Ajá. Trae, pues, aquí trae como una mantilla también de algodón arriba, una banda roja. Pero, es roja con blanca, pero aquí, por ejemplo, son como, 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 ¿cómo se dice? Como barras, ¿no? De blanco y negro. Aquí tiene como circulitos con estas barritas adentro. Acá, pues, es el, los dientes del pedernal. Acá es una banda roja con circulitos azules. Entonces, es muy variable. Ajá. Pero sí, de pronto tiene la mantilla blanca, miren. Esa sí es más común. Tiene la mantilla blanca. Y aquí también. No es tan larga como la de, como de Chantico, ¿no? Que sí es muy larga y le cubre todo el cabello. A eso se me pasó, ¿no? Este, de Chantico. Ahí, acá está Chantico. Yo, yo considero que tiene la mantilla justamente para sujetarse el cabello, para que no caiga, este, pues, cabellos en la comida. Así como ahora, pues, los, los chefs y todos estos usan la, la, ¿qué? la, la, cofía, ¿no? Creo que le llaman cofía. Que es así como una telita, un gorrito así como, como con un resorte que, se, se sostiene el cabello, porque, pues, siempre estamos tirando cabello todo el tiempo, ¿ah? Entonces, es, pues, es, es algo de que seguro se va a caer un cabellón en la comida. Entonces, si traían como su mantilla, el Chantico, pues, son, es patrona de las cocineras, ¿no? De las cocineras, aunque, tienen otra patrona a las cocineras, que es la señora de la sal, que se llama Hustosigüe, y también, luego lo vemos. Entonces, vamos con, este, Iztapaltote, que estamos, ¿vean? Ah, no, estábamos con Chipetotec, ya, perdón, Chipetotec, ajá, y, bueno, pues, así tiene sus banderitas, ¿verdad? Tiene sus banderitas, y sí, pues, a veces trae sus armas, ajá, tiene armas porque son, son también guerreros, estas, sacerdotes, digamos, de, de Chipetotec, que también, pues, iban a la guerra, y, sobre todo, yo pienso que se vestían la piel, de desollado, porque, pues, apestaban, ¿no? Y ellos de pronto se fingían, en el campo de batalla se fingían muertos, porque traían la piel de desollado, y usaban de pronto esto para, para pasar desapercibidos y hacer emboscadas o cosas por el estilo, ¿no? Para, de pronto, este, ¿cómo se dice? Pues, escabullirse en territorio enemigo, ¿no? Y, pues, ya pasaba alguien, y los veía, pues, parecían muertos, ¿no? Parecía un cadáver, pero realmente estaban disfrazados de cadáver. Entonces, y es que también su, su, su función, era que allí donde el territorio donde hubiesen conquistado, ellos tenían igualmente que ir a poner las banderas, para, pues, hacer patentes que hasta allí llegaba su, su territorio ahora, ¿no? Después de esa conquista, que bueno, pues, era una frontera que, pues, podría, de pronto venirse abajo, pero era sobre todo una advertencia para los enemigos, de, ten cuidado, ¿no? O sea, no pases este límite, porque si pasas, o sea, estás, este, me estás desafiando, ¿no? y pues yo te voy a capturar y te voy a sacrificar a Chipetote, en Tlacachipehualiste, así era el asunto, entonces, sacrificaban a los prisioneros de guerra, en Tlacachipehualiste. Acá, pues, lo vemos, ah, la nariguera, la nariguera, es, parece una polillita, muy curiosa, miren, miren, como tiene como alitas, y está como el piquito, esa es una nariguera, es muy curiosa, no sé exactamente qué representa, ajá, pero, todos sus, sus, bueno, su piel es amarilla, ¿no? Pero su atuendo es como rojo y blanco, que es como el color de los huesos, como color del mitlán, ajá, porque pusiera una, una deidad del sacrificio, se piensa que llegó, esta esencia llegó de por allá de Jalisco, de Nayarit, de esa región, eh, tanto esta, como el, el zompantli, estas prácticas de sacrificio, muy chichimecas, eh, aquí igual, es una nariguera esta, como de polilla, la piel, el, el estadal de medición, sus armas, sus banderas, su mantilla, de algodón, ay, y trae un pajarito, fíjense, como trae un pajarito colgando, ajá, aquí también trae su pajarito, es una codorniz, por su ojito, que está lleno de bolitas, está rodeado de bolitas, es una codorniz, acá no, pero es un pajarito, y así, igual su atuendo, en rojo y blanco, sus banderas rojo y blanco, ¿no? que son banderas del mitla, ¿no? O sea, es un, es una advertencia de vida o muerte, o sea, pasas esta banderita, y te estás metiendo en mi territorio, ¿no? Y entonces, te vamos a agarrar y te vamos a sacrificar, con el teno por seguro, pero también podría ser, hay una barranca, ¿no? O sea, corres peligro de muerte, o hay una parte muy profunda en el lago, corres peligro de muerte. Vamos a ver otro tipo de banderas que son de colores, y esas parecen representar ya situaciones más complejas, sobre todo cuando alguien muere, y le ponían muchas banderitas, ajá, y muchas de colores, quizás representando todas las circunstancias que le ocasionaron su muerte, como tratando de advertir a la población, o sea, tengan cuidado, no hagan esto, no hagan aquello, o sea, no se arriesguen, muchas veces así son estas banderitas, aquí igual es el que ya vimos, ya lo vimos, aquí es especial este, trae su nariguera de polillita, ah, acá no los trae, sí, ah, sí, aquí sí lo trae, pero aquí se ve más claro, trae este, trae esta cosita aquí colgando, miren, tiene dos, este tiene tres, acá también se ve, este tiene dos, lo tiene allí colgando, yo no sé qué representa, no sé si son los anteojos, o algo de observación, probablemente, sea para, para este, hacer bien las mediciones, podría ser, no lo sé, pero es muy común que tenga esto, bueno, aquí trae su mantilla, aquí además trae esta línea vertical roja, y aquí también la trae, miren, aquí no la trae, y aquí sí la trae, también es representativo, y en este caso tiene aquí, las mirillas de los, de los bastones, de los estadales, pero no tienen su cabello, de estas, estas mirillas, aquí por cierto, hasta se divide en dos picos, probablemente para mirar entre estos dos piquitos, hacia donde estaba la montaña, y a través de la mirilla, observar donde estaba el otro estadal, del otro sacerdote, que ya se había avanzado, este nada más tiene un pico, probablemente miraban por aquí, o quizás alineaban con este piquito la montaña, la montaña aquí, y el piquito señalándola, podría ser, y esta también es sencilla, hay sencillas, pero sí, de pronto hay dobles, esta es sencilla, aquí tiene nada más un piquito, y aquí está la mirilla, con sus dos barras, y bueno, así este shipetotec, este es gobernante, es un shipetotec gobernante, está en el Iqpal, y en el trono, acá lo vemos, en otra, en otra forma, luego vamos a ver esto, pero igual tiene su, su piel de desollado, se le ve el párpado caído, la línea roja, la nariguera de polilla, su banda roja, con cositas blancas, a veces son círculos, estos son como ovalitos, sus banderitas, verdad, de advertencia, su atuendo en blanco y rojo, acá igual, este trae una mantilla, este es especial, porque este tiene una pintura facial, de descatlipoca, tres bandas, descatlipoca habitualmente, estas bandas son negras, en este caso, las bandas son rojas, entonces, a él se le llama realmente, descatlipoca rojo, pero, si se le asocia mucho, con shipetotec, están muy relacionados, parecen ser la misma deidad, y así de pronto, se les menciona, en momentos iguales, digamos, se les presenta en parajes, de los coches, iguales, a veces como shipetotec, y a veces va a aparecer, como descatlipoca rojo, o tlatlauqui, tlatlauqui es rojo, tlatlauqui, descatlipoca, este trae una mantilla, muy parecida, a la de chantico, si se fijan, aquí con plumones blancos, una mantilla roja, con plumones blancos, se parece mucho, a la de chantico, ajá, y bueno, luego vamos a ver, descatlipoca rojo, y bueno, este es de, este es de sal, es de chocolate, pero se los muestro porque, acá están las del borbónico, porque pues también, este, tenemos esos casos, este es del borbónico, aquí vemos a shipetotec, con su piel, ajá, aquí de hecho, se le ve con sus tres bandas rojas, como descatlipoca rojo, vemos su espejo rojo, de descatlipoca rojo, justamente, ajá, aquí viene, pues viene, no viene con los elementos habituales, de shipetotec, ajá, trae unos penachos, ajá, de plumas de quetzal, muy grandes, y este tiene aquí una bandera, con un pedernal, ajá, muy propio, eso sí, de shipetotec, y es muy especial, ajá, este shipetotec, este es del borbónico, este también es del borbónico, este, pues trae la piel de desollado, su, su cara, está pintada de rojo, la parte de arriba, y la de abajo, tiene manchitas, de jaguar, y aquí en su nivel del ojo, fíjense, como tiene, como unas banditas, así descendentes, reticuladas, este tipo de bandas, reticuladas, yo se lo hace visto, en los códices, a los señores, de Saachila, en Oaxaca, ajá, tienen este tipo de retículas, muy curiosas, tienen, es muy interesante, los códices mixtecos, porque nos enseñan, como las pinturas faciales, de la, de la, de los personajes, no de las deidades, sino de los personajes, de pronto, tenían ciertos patrones, dependiendo de su linaje, y este, este, lo traemos señores, de Saachila, allá en, el valle de Oaxaca, es muy interesante, y luego trae, estas hojas, aquí una faldita, de hojas de zapote, estas son hojas de zapote, yo pienso que, lo que pasa es que, el zapote, es una fruta, que uno, le quita la pielecita, uno la pela, ¿verdad? Ajá, entonces, yo creo que de ahí, viene esta, esta asociación, del zapote, con chipetote, porque pues es la piel, y a lo mejor, de ahí viene también, la pintura, facial de Saachila, porque pues está allá, en Oaxaca, pues de allá, de la cultura zapoteca, justamente, ajá, es interesante, está muy curioso, pues este es un, coice, en Mexica, ¿no? es de acá, de Tenochtitlan, trae, aquí sí su bastón, ¿verdad? su, su estadal de medición, y trae sus banderas, como les digo, esta es blanca, totalmente blanca, y esta es blanca, y roja, entonces, hay, hay distintas, pienso que la blanca, simplemente significa muerte, y la blanca y roja, significa sacrificio, pienso, aquí igual, otro, otro chipetote, con su piel, trae su estadal, ajá, pues tiene aquí sus, sus plumas, tiene muchas plumas, pero, pues básicamente, así lo, lo identificamos, aquí parece que también tiene la, la retícula en el ojo, su boca, aquí no tiene manchitas de jaguar, pero si sus, coyoleras, fíjense sus coyoleras, aquí no, aquí tampoco, pero aquí sí trae sus coyoleras de, de jaguar, aquí también su boca es de jaguar, ajá, aquí está más sencillo, no, no se, no se identifica más que por su, su este, su boca de jaguar, aquí sus coyoleras son de jaguar, su boca es de jaguar, aquí sí las trae las dos, su estadal de medición, su bandera, aquí trae, bueno, su, su escudo, ¿no?, de guerrero, y aquí se le ve esta, este jadecito en la frente, miren, aquí lo trae, en este caso, parece, aquí también trae esta, esta cosita en la frente, parece sí ser propio de él, en este códice, ¿no?, porque acá, ¿no?, acá en el Borgia, pues no, no, no se presenta nada de eso, y bueno, este es Shippetotec, bueno, llevamos bastantes, llevamos ya como la mitad, miren, sí, 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 es que luego yo me pico, me pongo a explicar un montón de cosas, y no, es muchísimo, mejor así rápido, no me, no me meto tanto, al fin que vamos a ir explicando muchos detalles con cómo me van apareciendo, dependiendo de, de la sección del códice donde se presentan, ahí vamos a ir viendo sus diferentes aspectos, aquí, Shippetekuk, normalmente se escribe, bueno, lo van a encontrar escrito como Shipp, así, sin embargo, para la pronunciación, así es más fácil pronunciarlo, Shippetekuk, esta es una W, es una, es una U, pero cerrando al mismo tiempo la garganta, así como la U francesa, es una U, Shippetekuk, todo muy gutural, es esto, Shippetekuk, 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 ajá, ese es uno de los nombres, Shippetekuk, muchos dicen que turquese, que cometa, y si es cierto, sin embargo, en realidad viene de Shippet, que significa, bueno, Shippet, es jade, o turquesa más bien, Shippet, o cometa, pues realmente viene de hierba, viene de la hierba, y Tecukli, que es como el señor, el gobernante, y lo que pasa es que para encender un fuego, él es el señor del fuego, lo que pasa es que para encender un fuego, pues necesitan hierba, ajá, lo que se hacía, a ver, por acá vamos a ver una imagen de un mamal wasli, este es muy buena, pues este es el mamal wasli, es un tronco, es un tronquito, de una manera muy suave, como llame él, debe ser muy suavecita, y luego una varita muy recta, como un carrizo, y entonces se hacen unos agujeritos, en una orillita, y ahí se inserta esta varita recta, este carrizo, y se empieza a girar, a rotar, a rotar, a rotar, hasta que empieza a salir humito, y entonces está muy pegado, el aborjerito a la orillita, para que por ahí se pueda sacar la bracita que se hizo aquí, y luego se agarra un nidito, se hace un nidito, con hierbitas muy muy finas, ajá, como, pues pastito seco así, se hace un nidito de pastito seco, y entonces esta bracita, que se hizo aquí en el agujerito, se echa en el nidito, se echa en el nidito, y ya al nidito se le sopla, se le sopla, y entonces ya sale el fueguito, no hay ninguno con el nidito, pero así es el mamalhuastri, y el encendido del fuego, muy ritual, no era una cosa muy ritual, entonces se necesita una hierba, se necesita un nido de hierbitas muy finitas de pastitos, y de ahí viene shiwit, y tecuclipos, porque es el señor que sale de esa hierba, o sea, es un espíritu que emerge de la hierba, especialmente de la hierba seca, entonces es un señor que habita y que emerge de la hierba, este, bueno, así este es uno de los nombres, tiene otro nombre que es huehueteo, el viejo sagrado, porque pues era un ancianito, verdad, que tenemos acá una imagen de huehueteo, este ancianito, verdad, a ver cuál me gusta, bueno, este es el más clásico, verdad, el más teotihuacano, entonces es un ancianito que está pues ahí cargando en su cabeza, en su espalda, además parece en su cabeza pues este recipiente que es donde se encendía el fuego, y esto era porque pues este, realmente ellos estaban representando un volcán, en particular pues el popo y el chitle, el chitle, podemos ver una imagen seguramente del huehueteo con el chitle, no, ninguno, me decepcionan, me hacen quedar mal, volcán, huehueteo, volcán, bueno, un volcán pues es como el huehueteo, así de ahí sale el fuego, no, hombre, yo me acuerdo que había una muy bonita, de Cuicuilco, como está el huehueteo, y el volcáncito, bueno, en fin, en fin, que ni la queríamos, es como un volcáncito, no, porque así pues ellos en Cuicuilco pues presenciaron el nacimiento del, el, este, el chitle, a ver si así, a ver si así, a ver, bueno, nada más el chitle, bueno, están estas cuevas ahí, ¿no? en el chitle, y bueno, pues es un volcán que ellos vieron, cómo nació, cómo creció, cómo hizo erupción, y sacaba lava, sacó varios derrames, ¿no? no, este no, aquí no aparecen los derrames, pero fueron como cinco, o ocho, no recuerdo cuántos fueron, fueron muchos, muchos derrames, los que se produjeron, varios episodios, aquí se ve, miren, es el primer derrame, este uno, luego el dos, luego el tres, luego el cuatro, aquí está la UNAM, aquí está Cuicuilco, acá está el Ajusco, aquí entonces, salió el primer derrame, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, es este el que llegó hasta Cuicuilco, pero luego todavía hubo otro, el sexto, este que llegó más, hacia la parte alta de ahí, de CEU, allá por, este, el estadio, y luego, el siete, no es el tres, el siete es este, este fue el último derrame, parece, pero siete, no veo otro, siete derrames, siete episodios eructivos, subo, y en el, fue en el quinto, ajá, en el que, pues, fue cubierta la ciudad de Cuicuilco, y tuvieron que huir, ¿no? Tuvieron que huir de ahí, pero, pues, desde ese entonces, ya veneraban a Buueteo, que, pues, es el señor sagrado, Teot es sagrado, y, ese es otro nombre, y otro nombre es este, de, que se, que se dice, ish, ish, kosauki, aquí igual lo van a encontrar como, ish, aquí lo van a encontrar como, no sé, aquí incluso lo encuentran como, zeta, usau, así, y aquí con Cu, se lo van a encontrar así, ish, kosauki, ajá, pero bueno, yo así lo escribo, porque así es, se facilita mucho la, ayuda mucho a aprender la pronunciación, ish, kosau, ajá, aquí es una U, y francesa otra vez, una U gutural, muy gutural, ish, kosauki, ajá, y este viene de ish, que es, ishli, es rostro, y kosauki, que significa amarillo, entonces el rostro amarillo, porque pues el fuego, pues su carita es amarilla, sus flamitas son su carita, entonces es el del rostro amarillo, que yo aquí tengo una bien bonita, que fuimos el año antepasado, pasado fuimos al, al monte Tlaloc, y ahí, pues en los manantiales, hicimos la fogata, y la cena, y todo bien bonito, y se ve aquí una carita, yo no la saqué, la saqué a un amigo, nos la mandaron, y yo las estuve viendo, y luego les dije, miren, ¿no vieron la carita de, de Shukte Kukli? Y aquí está su nariz, y este es su boquita, está sonriendo, está contento, porque le fuimos a hacer cantos, está bien bonita, así es de Shukte Kukli, bueno, entonces, cara, el rostro amarillo, carita, o cara amarilla, ¿verdad? Shukte Kukli es el señor de la hierba, huehueteo, pues el viejo sagrado, es el fuego, ¿no? y a él, a ver, vamos a ver, este, este me parece bastante característico, fíjense que tiene esta cosita aquí en la frente, aquí parece un pescadito, pero realmente es un pajarito, realmente es un pajarito, aquí podemos ver que tiene un pájaro, acá también tiene un pajarito, un pajarito, a ver, acá arriba, bueno, aquí parece, pues, ¿qué sabe? parece pescadito, aquí ya ni parece nada, aquí no, no se le ve, aquí tiene, ahí medio un pajarito, así se ve el piquito del pajarito, está mirando, está como viendo hacia abajo el pajarito, como descendiendo, miren, aquí también está, aquí también, aquí está muy claro que es un pajarito azul, aquí está un pajarito muy gordo este, este es muy interesante, ahorita les voy a decir por qué, aquí no se le ve, entonces tiene ese pajarito, luego, tiene esta banda, aquí a nivel del ojo, y otra aquí a nivel de la boca, esta es muy angostita, vemos aquí, son una banda angosta en el ojo, y otra en la boca, angosta también, aquí tenemos una banda angosta en el ojo, y toda la boca, en el ojo, y toda la boca, en el ojo, toda la boca, así está, aquí es diferente, tiene una cruz, este es porque es un sacerdote del fuego nuevo, del encendido del fuego nuevo, ahí en esta palabra, aquí se ve, pues sí, parece que tenía la banda del ojo, se despintó, no se pintó bien, y la boca, aquí no, aquí tiene dos rayitas abajo del ojo, y la boca, aquí la boca nada más, aquí la banda del ojo, y la boca, aquí también tiene la banda del ojo, y la boca la tiene así como, en forma de, así más circular, y bueno, la de osagón, esas son de chocolate, entonces tenemos esos elementos, ajá, bueno, aquí tenemos el mamalguas, listo, esta, este pectoral, así rectangular, representa el mamalguas, que es, vamos a regresar, el mamalguas es este madero con los agujeritos, ajá, entonces, este es lo que representa aquí, es su pectoral, y si se fijan, aquí tiene más pajaritos, y de hecho hay un pajarito que sale como de su nariz, ajá, que él, él inhala o exhala, más bien el, como el humito, o la flamita, del fuego, aquí igual está como una especie de, no sé, como una I, verdad, este es el mamalguas, aquí también está el mamalguas, aquí también, aquí no se ve, aquí lo trae como una especie de trapecio, una, una forma bastante curiosa, aquí también, la tiene de así, y aquí lo mismo, aquí igual, ajá, y aquí igual, ese es el mamalguas, entonces, ya tenemos varios elementos, tenemos la pintura facial, tenemos el pajarito, y fíjense como aquí está sacando, hoy, aquí está sacando humito de su nariz, ajá, y saca humito, acá también saca humito de su nariz, aquí no, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tiene nariguera, más que nada, nariguera, nariguera, aquí se da acá un pajarito, de la nariz, y aquí también, saca ahí como un quetzal, de hecho, este parece un quetzalito, ahí en su copetito, hacia el frente, y bueno, esos son, los elementos, más, este, habituales, también tiene este tocado, fíjense, es tocado como una flor, muy ancha, como de papel, está hecha, aquí no, aquí tiene la mantilla, aquí tiene, este, este tocado, aquí también, aquí también, aquí arriba además, tiene varitas de ocote, esas varitas de ocote, para encenderlo, aquí, aquí no, aquí tiene una tiara, aquí no, tal vez estos sean los ocotes, quién sabe, borroso, aquí tiene como dos carrizos, justamente para encender el fuego, el carrizito, el que se usa, este larguito, y aquí también tiene dos carrizos, y aquí también, tiene dos carrizos, aquí no, los distintos elementos, de su cabeza, y aquí, aquí fíjense, cómo tiene una constelación, aquí se ve mejor, en una constelación, esta que está así, es como una especie de serpiente, de estrellas, tiene su colita, ahí tiene esas estrellas, aquí también está, es esta de aquí, y su colita sale por acá, de la serpiente de estrellas, aquí lo mismo, aquí incluso tiene esta como olita, parece que tiene una olita, aquí también está, la constelación de estrellas, la serpiente de estrellas, aquí también está, es esta de aquí, todas estas son del borbónico, aquí no lo tiene, me faltaron las del medio, no hemos visto las del medio, aquí no las tienen, es solamente en este códice, este, borbónico, aquí te vamos a ver, porque estas son de, este es el Fejervari, y del Aus, el Fejervari, aquí tiene su pajarito, sus bandas, su mamanguastli, aquí trae el Atlatl, para lanzar los dardos, estos son los dardos, y sus lanzadardos, vamos a ver aquí, una imagen del Atlatl, una idea del Atlatl, es esta, es esta palanquita, que tiene, varios, varios, este, estilos, y este es más o menos, la técnica, la técnica de lanzamiento, pues hay que agarrar impulso, ¿verdad? como la, el lanzamiento de jabalina, hay que agarrar impulso, hacer el brazo hacia atrás, y, y es una extensión del brazo, entonces, esto se va, aquí lo, lo adelantaron ya demasiado, pero aquí va a haber un momento, en el que se va a extender muchísimo, hacia arriba, el Atlatl, esto va a girar, se va a extender, y es en un momento, de mayor propulsión, al, al dardo, o a la lanza, y aquí ya lo lanzo, aquí ya lo aventó, pero si hay un momento, en el que, el brazo, y esto se alinea, ¿no? en la parte, así hacia adelante, se hace un brazo, más largo, y ahí es el momento, de mayor propulsión, ajá, y aquí, pues hay varios estilos, hay varios estilos, de cómo sujetarlo, aquí se meten dos dedos, por aquí, debe haber otros, otros estilos, bueno, hay un video, este video, este video, de, de esta chica, aparición, está muy, está muy bueno, porque, va con un amigo, que le enseña, los, justamente, los estilos, vamos a llamar, de manerales, de, de sujeción, del Atlate, aquí parece que hay, ajá, aquí hay varios estilos, aquí hay varios estilos, de Atlate, hay unas más, con cintitas, para meter los dedos, en las cintitas, son como, cueritos, verdad, y hay otros, que es madera perforada, yo creo que estos, de cintitas, deben ser más cómodos, no, deben ser más cómodos, más ergonómicos, que los otros, que son más rígidos, y si, debe llegar un momento, en el que, lanzar mucho, si resulta, ya empiezan a salir llagas, seguramente, ajá, entonces, es el Atlate, y lo trae, porque lanza sus, sus dardos, porque luego el fuego, ustedes se han, estado en una fógata, de pronto la leña, que esté, quizás muy húmeda, y empieza a chisporrotear, y a tronar, y a lanzar, por todos lados, bracitas, verdad, y lanza sus dardos, se pone bravo, y aquí, este es de la U también, muy parecido, miren su pajarito, su boca aquí, está también pintadita, aquí si trae su banda del ojo, aquí, pues, se ve un poco borroso, a lo mejor no lo traía, igual trae su lanzadardos, aquí, muy adornado, y su, mamal guastli, muy, muy, muy adornado, muy estilizado, pues este es su, te cupli, el señor del fuego, ahora, lo que les quiero explicar, es que, esta imagen es muy interesante, vamos a abrir, ahora, este programa, este es el estelario, porque, esta imagen, realmente representa, pues como una constelación, o un cúmulo de constelaciones, para, para nuestro sistema de constelaciones, es realmente un cúmulo, porque abarca varias constelaciones, entonces, vamos a, aquí está justamente, miren, aquí está la constelación de Orión, Bedrill Juice, esta es la que va, esta es la que se va a volver, una supernova, dentro de, quién sabe cuántos años, pero está amenazando, cada rato, como que empieza, a, a liberar capas, de polvo, porque ya está llegando, a, a las últimas, ya casi consume, todo su combustible, nuclear, y está a punto, de transformarse, en una supernova, ese hay que tenerlo, muy, muy, este, muy vigilado, bueno, vamos a avanzarlo un poco, vamos a avanzarlo un poco, ah, es que está por el poniente, ya entiendí, más bien hay que atrasarla, vamos a bajarla de este lado, ahí está, el de Varane, miren, aquí posición me quedará más cómodo, arriba, a ver, más arriba, vamos a abrir esto, más que se voltea, no hay que darle cabez, hay que hacer por la fecha, así, ahí está bien, así, fíjense, vamos a poner, a ver si, esta de las constelaciones, aquí está Orión, esta, se gira, que no quiero, este es Orión, vamos a poner las figuras primero, para que se hagan una idea, aquí está Orión, este es Orión, si lo hago un poquito, es que se va a voltear, creo que sí, así es y la giro, ándale, ahí está mejor, aquí está Orión, este es Tauro, ¿verdad? Tauro, este, y bueno, esas son las que nos interesan, Orión y Tauro, acá está Pegaso, por ejemplo, Sirio, esta, no sé qué, ah, este es Canius, Can, Can, Canus, no, Canis, Canis es esta, de la liebre, pero lo que nos interesan, son estas de aquí, aquí está las figuras, este es el, Aldebarán, es el ojo del, del toro, este es el rostro del toro, y son sus cuernos, estos de aquí, son sus cuernos del toro, aquí, pues está, Viljus, ¿verdad? que es el que va a estallar, es esta de aquí, aquí está el cinturón, el cinturón, y aquí está su cuchillo, de Orión, ¿verdad? que es así como una nebulosa, esta, esta zona de Orión, está llena de nebulosas, de supernovas y demás, entonces, este, y acá están las pléyadas, miren, estas de aquí, son las pléyadas, fíjense, fíjense cómo las pléyadas, tienen forma de un pajarito, con sus alitas, así, estas son sus alitas, esta es su colita, y esta es su cabeza, y su piquito, este es su piquito, así con mucha imaginación, este es un pajarito, y yo digo que este, es el pajarito que Shukte Kukli, trae en la frente, aquí está, y, esta, este, pues trapecio, ¿verdad? es como un trapecio, que tiene, la constelación de Orión, con su cinturón adentro, y su cuchillo, este es un trapecio, yo pienso que es justamente, este trapecio, que está aquí, esta es la constelación de Orión, y ya está, son las pléyades, este pajarito, aquí se ve muy gordito, así como aquí se ve gordito, este de acá, este pajarito de aquí, y es, y de hecho, las, las, estas estrellas, son muy azules, aquí no se nota tanto, el tono, pero pléyades, vamos a buscar, pléyades, miren, como son estrellas, muy, muy azules, son muy azules, estas estrellas, son, eso significa, que son estrellas, muy, muy calientes, que tienen una temperatura, muy alta, y una masa, también, muy alta, son, son estrellas azules, son muy masivas, entonces, tenemos, así, el mamalhuazli, aquí, tenemos, el pajarito, que está en la frente, de Xiuptecucli, y esto que está aquí, que es donde está, realmente, pues, en las constelaciones occidentales, está la carita del toro, ¿verdad? Esto que está aquí, yo pienso que es, justamente, se ven dos líneas, aquí se ve una línea, y aquí se ve otra línea, pienso que es el rostro, de Xiuptecucli, que justamente, tiene su línea, aquí a nivel del ojo, y luego tiene su boca, también, así, oscura, y luego tiene aquí, el humito, que sale de su nariz, pues, pienso que, muy probablemente, o es este, su, su, su banda del ojo, o esta, podría ser esta, por Aldebarán, que es muy brillante, que está fuera de la banda del ojo, o tal vez, es esta de arriba, esta, a lo mejor, este es el ojito, y esto a lo mejor, es la boca, y esta parte de acá, aquí tal vez, sea su boca, esto de aquí, quién sabe, ajá, y el humito, el humito, puede que sea, esto que sale de aquí, esto que sea, probablemente el humito, o sea que, en esta cuestión de, de las constelaciones, hay que poner un montón de, de imaginación, ¿verdad? Hay que poner demasiada, y la imaginación, y bueno, luego tenemos, la constelación de la espalda, que también tenemos, esta constelación aquí, como en forma de, espiral, luego está la serpiente larga, que termina aquí, como en un rayo, y en estas dos, como bandas de, pues, son como su mazla, de hecho, es como un mazla, entonces, eso también, y yo pienso que es esto, de hecho, aquí que se ve, aquí se ve como una especie de, de, de curva, así miren, así si uno le pone mucha imaginación, aquí parece que va la curva, aquí si vamos a adelantar un poquito, yo creo que la hora, es que se voltea, y luego si lo acerco, no alcanzo a verlo muy bien, y si cambio la, la fecha, estamos en marzo, es que, aquí, no va a ser lo mismo, a ver, es que si yo quiero, a ver, desde aquí, eso, ahí está mejor, entonces, tenemos acá las pléyades, aquí están las pléyades, ay, se volvió, aquí están las pléyades, sería la frente, verdad, el Shukte Kukli, este sería su carita, la de aquí, esta sería el mamal huasli, este es el trapecio, el mamal huasli, y por acá estaría la espiral, esta espiral de las estrellas, luego aquí vendría, el cuerpo de la serpiente, y luego si se dan cuenta, ahí se mueve, aquí hay como una especie de triangulito, estas estrellas de aquí hacen como un triangulito, que sería justamente la colita, esta parte de aquí, sería la colita de la serpiente, entonces quedaría así, esta la colita de la serpiente, acá estaría la espiral, este es el mamal huasli, aquí está la cara de Shukte Kukli, y el pajarito en su frente, pienso que es todo esto, todo esto, era Shukte Kukli, el señor del fuego, y es que ellos, encendían el fuego, justamente cuando, pues se dice que las pléyades, este pajarito, llegaba al cenit, a la medianoche, entonces este pajarito, o sea, también es especial, porque les digo, les digo que, pues aquí se hacía bracita, en la fricción entre el carrizo y el madero, se hace bracita, y luego eso se deposita, se vacía en un nidito, de hierbita seca, de pastito seco, y entonces en este nidito, se le sopla, y entonces nace el fuego, sale la flamita, sale la, la flamita, como si fuera un pajarito, que nace en su nidito, ese es el sentido, por eso es un pajarito, porque hacían un nidito, y allí echaban la bracita, y entonces nacía el fuego, nacía como un pajarito, y entonces ese es el sentido, de este pajarito, que son las pléyades, es esa flamita, que nace en el nidito, en el nidito, pues primero se fricciona, aquí el mamalhuastri, ¿verdad? este es el mamalhuastri, yo pienso que el carrizo, es justamente el cinturón, es justamente el carrizo, que está allí insertado, este carricito, ese es el cinturón de orión, y este trapecio, pues es el mamalhuastri, es el madero, ¿verdad? en el cual se está insertando, y se está friccionando, y ya después, pues este va, y lo pone en el nidito, y allí ya nace el fuego, y pues así, así les digo, esta es mi, mi visión, de lo que representa, esta, imagen de Xuc, tecuc, y esta es muy tolteca, es una visión muy tolteca, ajá, con constelaciones, y pájaros, y demás, ¿no? esta, esta que es de Puebla, es más sencilla, ¿no? aquí no se ven las constelaciones, no se ven ni más caras, no se ve la serpiente de estrellas, pues si se ve el pajarito, y pues probablemente, ellos consideraban simplemente a Orión, y a las pléyades, ¿no? y a Tauro, que sería esto de aquí, pero no a la serpiente de estrellas, que los toltecas, y los mexicas, veían, en esta parte de aquí atrás, sería, ay, a ver si, me voy a acercarme, a ver si me voy a ver este parque, aquí esta es la colita, aquí está el mamal huastri, aquí va la colita, y así va la serpiente por aquí, y aquí está la espira, con mucha imaginación, bueno, pues este, pues es el, el señor del fuego, ¿no? es el señor del fuego, que tiene muchos nombres, era muy venerado, él, pues nos protegió, ¿no? desde muy antiguo, miles y miles de años, que él, nos protegió del frío, nos protegió de las, de las fieras, que nos querían comer, como los tigres dientes de sable, ¿verdad? o los jaguares, o los pumas, entonces, él nos protegía, nos, nos daba su calorcito, cuando hacía frío, nos cocinó las, los alimentos, ¿no? para que fueran más nutritivos, y más fáciles de digerir, también, y menos tóxicos, también, y, y que tuvieran menos, microorganismos, que nos pudieran enfermar, también, ese es mucho el sentido, de hervir las cosas, o de, asarlas al carbón, o como fueran, cocinarlas, simplemente, llevar las temperaturas, muy altas, para matar, todos los microorganismos, que, que traen, y, pues también nos iluminó, ¿no? en las noches, en, en, en las cuevas, o en las casas, pues ahí siempre estaba, el, el fogón, el fogón que, que, pues iluminaba, y alimentaba, y calentaba, y protegía, y acompañaba, y, bueno, claro que también, pues da, da consejos, y regaña, ¿verdad? Cuando uno se porta mal, también lo quema, y así, ¿verdad? O sea, es un abuelo, bien sabio, y, pues hace, muchas cosas por nosotros, lo hizo, a lo largo de miles, cientos de miles, de años, ¿no? Cientos de miles de años, o sea, es antiquísimo, ¿no? No tenemos ni idea, los arqueólogos, todavía no se ponen de acuerdo, de cuándo, cuándo se aprendió, a manejar el fuego, a producirlo, ¿no? No, no tienen ni idea, fueron cientos de miles de años, mucho tiempo, bueno, pues este, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, todo bien, bueno, pues nos vemos, nos estamos viendo chicas, muchas gracias, tengan bonita noche, igualmente, hasta pronto, bye, gracias, adiós,